Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué parte de uno de los los que nos van a hacer gracias, somos el segundo, se llama Kenza, le cantamos el segundo, el servicio que viene directo, el remate, la pelota que termina dentro. ¡Vamos al museo! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos al museo! 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 Llegamos y arrasamos siempre arriba con balcones Lígate de veo premiera y talento vas a ver Transmitirte es un placer y si ves la femenil vas a entender Lo que es poder, cumplir el sueño de querer Enloquecer a la afición con un talento que no vino de ayer Envives que te agradecemos que seas fiel Si necesitas transmisión dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Dejase como inscríbete mucho vale Por mi visita poco y más canales La emoción, nuestra pasión El valor en el centro, tallones por esto, todo listo Señoras y señores, que ruide la pelota y que juegue el fútbol En México, para el universo La emoción, nuestra pasión sonora y que juegue el fútbol En el centro, tallones por esto, todo listo La emoción, nuestra pasión sonora y que juegue el fútbol Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Agradecimiento de los árbitros encargados de impartir justicia en esta mañana. El árbitro central René Paul, el asistente número uno Marcos Acosta y el asistente un número dos Fernando Santiago, los encargados pues de poner orden, de que nada se salga de control. y bueno pues todo listo ya a unos cuantos instantes se da el arranque, Mau como siempre agradecidos, ya hay actividad en redes sociales, recordemos que está haciendo otra vez el canal de Youtube de Vive7 si así es, síganos en nuestras redes sociales no se van a arrepentir todo como Vive7 incluso en Facebook si le escriben Vive7 con letra, les va a aparecer nuestra página, tu emoción, nuestra pasión y bueno Franco y Garduño dice cuál es la liga y en dónde está pues cuál es la liga nada más y nada menos que la liga TDP MX, parte de la Federación Mexicana de Fútbol, recordarles que hay cuatro escalones en esta fútbol profesional aquí en México, la primera la liga MX, la segunda la liga de expansión, la tercera la liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol y la cuarta, esta que estamos viendo, la liga TDP con más de 182 equipos Ulises Gómez, el que da los pronósticos de los partidos, nos dice hola un saludote Ulises, pues ya déjanos de una vez tu pronóstico. Sí, que nos deje su pronóstico y seguimos invitando a las personas que se van sumando a la transmisión que nos dejen sus comentarios, que manden saludos tanto a jugadores también, si quieren mandar un saludito un besito a los miembros de la transmisión no nos enojamos, también bienvenido sea y bueno pues también que nos deje su pronóstico y demás justamente para eso es todo permitido salvo albures porque Mauricio somos claros ejemplos que somos fanáticos de los albures y nos encanta decirlos al aire No, yo creo que esos comentarios nos va a leer el cámara el día de hoy porque si no, los dos ya caímos El ingeniero Armando Torres así es como lo vamos a llamar al Inge Armando Torres y pues bueno, pues tuvo la fortuna vamos a llamarlo así de ese nombre y ese apellido probablemente sus padres lo hicieron de manera premeditada Sí, exactamente premeditada Entonces bueno, pues el ingeniero Armando Torres ahí en cámara y bueno, pues todo tranquilo ya unos cuantos instantes de dar comienzo con este encuentro y bueno, vemos ahí ambas escuadras ya por supuesto realizando la última charla previa a dar comienzo con este encuentro las últimas arengas por supuesto también al árbitro central a René Paul dando indicaciones a las personas que se encuentran en el perímetro del terreno de juego que porten la ropa necesaria para distinguirse como vaya como médicos como pasabalones en fin, para que haya completo orden Así es y bueno los equipos salen de blanco con gris en su tradicional uniforme local el equipo de Loyalty mientras que Álamos también sale con su uniforme tradicional que en lo personal prefiero verlo como el del Atlético de Madrid porque el de las Chivas me da una gastritis impresionante Atlético de San Luis acá nos corrigen es el del Atlético de San Luis pero bueno este Álamos con este con este uniforme pues muy parecido al del Guadalajara incluso diría el mismo nada más cambia el escudo que también lleva los colores de la institución del equipo de Álamos que va muy bien en esta temporada así es pues bueno si dejemos en que el uniforme es simplemente parecido nada más y bueno a final de cuentas acá tenemos que ser imparciales Mauricio aunque es bien sabido que tenemos un amor profundo un amor establecido hacia el Club América si los dos los dos si de repente nos dicen no es que sus transmisiones son muy cargadas el único que le vamos es a la América a la América punto final a la América y cuando la selección mexicana juega bien también apoyamos a la selección mexicana yo le voy más a la alemana por mi apellido Chávez pero bueno nada más recordarte que Álamos va en cuarto lugar y el equipo de Loyalty va en octavo en la línea hay que recordarles también que clasifican ocho de este equipo a la clasificación de treinta y doceavos de final y bueno te dejo Marquito con el inicio de este partido aunque ya hay pronósticos en redes sociales pero ahorita los vemos en un momento nos los compartes Mau estamos ya a punto de dar comienzo con este encuentro siendo en punto de las once de la mañana con casi cinco minutos daremos comienzo con este encuentro ya el árbitro René Paul pues dando las últimas indicaciones parece ser todo está en perfecto orden el árbitro asistente uno y dos ya colocados en sus respectivas posiciones el señor René Paul pues dándole la indicación a señor Kevin Rivera que no se pase de la raya no literal que no se pase de la línea y bueno entonces ahora sí estamos ya a la espera únicamente del árbitro central René Paul para dar comienzo con este encuentro decisivo sobre todo para el conjunto de Loyalty si es que pues continúa con aspiraciones de permanecer en zona de liguilla que bueno creo que es una obviedad por supuesto que aspiran a eso pero vaya tiene que seguir trabajando es un es un grupo muy muy parejo por ejemplo tenemos a Carzaf con 39 puntos de ganar Loyalty lo empantaría con los mismos puntos Reyes viene pues pisándole los talones con dos puntitos menos también Aztecas AMF que creo que son los tres que van a pelear ese octavo lugar en lo que resta viendo los calendarios Loyalty el día de hoy tiene un partido bravo porque Álamos está buscando ganar y quedar en la segunda posición del grupo solo por debajo de San Juan de Aragón que bueno está jugando otra liga solo nuestros equipos que les transmitimos Cuervos y el equipo de Mushes le han sacado puntos así es bueno por supuesto un rival complejo que está pasando Marco creo que ya hay lesionados antes de que empiece el partido si bueno previamente hubo una charla entre el árbitro asistente número uno y el árbitro central y ahora el árbitro asistente número uno el señor Marcos Acosta está cerca ahí de de la banca del conjunto de Loyalty porque me parece está recibiendo cierta tensión creo que no sé si habrá tenido algún sangrado evidentemente no es como al ser profesional no es como que ah pues va a entrar ahora este por este entonces lo tienen que checar detenerle el sangrado y bueno ya que ingrese a jugar esto podría ser una mala noticia si no pudiera pues ejecutarse la sanación de esa nariz porque si no quemaría un cambio si es correcto y claro Mauricio creo que justamente lo que lo que separa de las ligas amateurs de justamente lo profesional que por supuesto estas cuestiones deben hay un protocolo para que se puedan realizar cualquier tipo de acción cualquier tipo de cosa entonces bueno me parece ya se pudo detener ahí la breve morraje que había presentado el elemento de Loyalty en unos momentitos más le aclaramos quién fue el jugador que sufrió este tema mientras tanto me parece ya estamos listos y ahora sí en teoría no tendría que haber ningún otro impedimento Emilio Garza era el que tenía ahí la hemorragia pero ya todo en orden así es que señoras y señores todo me viene asiento estamos a breves instantes de dar comienzo ya con este gran gran encuentro jornada 28 grupo 4 liga TDP señoras y señores árbitro central del pitazo señoras y señores que ruede la pelota y que vive el fútbol comienza rápidamente el conjunto de Alamos yendo de inmediatamente hacia adelante pero bueno rápidamente Loyalty ya tiene la pelota Max Ruyán quiere limpiar la zona no lo consigue el capitán Maxi Flores cambio de sector bueno quería filtrar la pelota pero muy atento ahí en el fondo Miguel Enríquez que recordemos Funge como capitán esta tarde filtran la pelota se puede venir la primera de Loyalty una barrida impide el avance de la pelota sin embargo la posición sigue siendo del conjunto local pegadito a la banda ya lo desarmaron tiran larga esa pelota buen anticipo por parte de Rodrigo Arias va a mandar la esférica hacia un costado vamos a tener movimiento lateral a favor del conjunto de Alamos Mauricio el partido comienza movidito no se vinieron a guardar absolutamente nada si Loyalty ya intentando imponer condiciones desde un inicio y bueno acá ya la tiene Álamos te dejo Marco filtran la pelota pero muy atento señor Santiago abriendo rápidamente la pelota para el señor Dieguito Sánchez Dieguito va a cruzar la media cancha ya se anima la sede rápidamente para su compañero quien de primera intención quiere devolver la pelota pero mira Maxi Flores bien lo comentaba Mauricio un tipo que pisa la pelota para pisar la pelota necesita sabiduridad y bueno de un instante puedes denotar que señor Maxi Flores tiene calidad en esos botines así es que pues no por nada es el capitán y por supuesto también un pilar importante para el conjunto de Álamos baja la pelota de manera educada el señor David Audelo le quiere filtrar la pelota pero muy atento de nuevo cuenta Miki de nuevo cuenta Diego rápidamente para Santiago Hunda quiere salir con pelota contra este elemento finalmente únicamente va a negociar movimiento lateral el señor Emilio Magaña cede la pelota justamente para Diego Sánchez y bueno rápidamente para Max Rullán por ese mismo sector del terreno de juego Pradera de la derecha uy se está metiendo en complicaciones casaca número 35 Eduardo González mira ya ha perdido la pelota por supuesto tienen que reventarla sin embargo se está sancionando una infracción en los linderos del área sector derecho con relación al ataque del conjunto de Loyalty vamos a tener la primer pelota detenida del encuentro Mauricio oportunidad de oro para el conjunto de Loyalty si vamos a ver quien le pega si Max Rullán o Corazón Valiente ahí se acerca Max Rullán a la pelota Ulises Gómez dice gana 3-2 Álamos Gabriela Saavedra dice vamos Loyalty Diego Garduño dice 3-1 Álamos pues mucha gente con Álamos Linda Fuster dice vamos Loyalty ánimo Garza y bueno vamos a ver si Max Rullán hace las suyas en este tiro libre es correcto por la zona del campo se me antoja que le pegue directo no tiene ahí dibujado el arco vamos a ver si Max Rullán que saca número 25 aprovecha le va a pegar al arco muy muy por debajo del tiro se estrena el muro defensivo la pelota pertenece todavía al conjunto de Loyalty retrocede en la esférica muy inteligente lo importante es tener la posición va a venir con este pelotazo muy atento Dieguito está dentro del área va a meter el servicio corte defensivo señoras y señores vamos a tener saque de esquina punta de la derecha a cobrar de nueva cuenta me parece señor Max Rullán por parte del conjunto de Loyalty bueno de estas tres llegadas que ha tenido Loyalty han terminado al menos las jugadas Mau si es una máquina cuando sale bien embalado el equipo de Loyalty y sobre todo en las partes finales pero ahora lo está haciendo muy bien el equipo de Alamos le está costando mucho trabajo vamos a ver en este tiro de esquina que sucede cinco elementos dentro del área por parte de Loyalty uno esperando a la altura de la media luna el árbitro central pues dando indicaciones que todo se encuentre de orden la danza del área va a venir el servicio segundo palo pelota muy muy pasada tiene que ir corriendo rápidamente señor Emilio Balmori va a tener todavía la pelota dos elementos a la marca y claro mira como juega para Dieguito no pudo controlar la pelota se termina ahí la posibilidad vamos a tener únicamente movimiento de meta y bueno los primeros instantes me parece pertenecen al conjunto de Loyalty iniciando con más intensidad con más claridad al menos terminando jugadas y bueno en los primeros instantes es importantísimo para tomar confianza en el transcurso del partido si así es y bueno los dos equipos salen con un planteamiento muy diferente el equipo de Alamos sale con un 4-3-3 un contención bien bien clavado mientras que el equipo de Loyalty sale con 3 en la defensa que se puede convertir de repente en una línea de 5 cuando defienden 2 contenciones 3 abiertos y el señor Balmori en punta el goleador de este equipo con 8 tantos ahí está vamos a tener movimiento lateral el señor Gargoyo con esa potencia física que le caracteriza rápidamente para Garza Garza levanta la vista abriendo la pelota hacia el sector de la izquierda en el tercer cuarto del terreno de juego pero bueno ya roban la esférica rápidamente jugando con David Audelo el conjunto de Alamos que bueno en esta ocasión es la primera vez que tiene control de la pelota de una manera más clara ya que no había tenido claridad justamente Maxi Flores por poco pierde la pelota adelante no da cuenta para Kevin Rivera Kevin Rivera se conectaba con el señor Eric González punta en la pelota y ahora vamos a tener movimiento de esquina sector de la izquierda para el conjunto de Alamos el primero del partido vamos a ver si logran sacar provecho de este saque esquina el conjunto de loyalty ya tuvo una oportunidad no lo logró aprovechar vamos a ver si lo consigue el conjunto de Alamos ya da la indicación vamos a ver hacia dónde va la pelota pegadito también ahí el señor Eric González por si quisieran un intentón a jugar en corto pelota justamente al centro del área la pelota pertenece a Alamos todavía bien defendido la pelota no tiene dueño miren que embrollos están metiendo finalmente el capitán Miguel Enríquez la manda hacia un costado y vamos a tener movimiento lateral de nueva cuenta para el conjunto de Alamos retrocede la pelota y va a venir con el movimiento señor Kevin Rivera casaca número 30 Kevin levanta la vista juega bien cortito de nueva cuenta con su compañero Maxi Flores que está haciendo Maxi Maxi sigue conduciendo está llegando a línea final uy quería tirar un caño y por poco lo consigue luego Miki pues no tira la pelota vamos a tener movimiento lateral nada más Mauricio se la dio el que sabe venía directamente a mis pies desafortunadamente hay un techo que no lo impidió pero Marquito si en este momento acabara la liga estos dos equipos el torneo regular el torneo regular efectivamente estos dos equipos estarían en zona de liguilla en treinta y doceavos de final de la zona el equipo de Alamos estaría enfrentando a Corsarios de Campeche mientras que el equipo de Loyalty estaría enfrentando a San Juan de Aragón nada más y nada menos partidazo lo que nos esperarían y eso es una probadita pero todavía quedan muchas cosas por definir disparo larga distancia pelota que se va por elevación todo sin mayor complicación intentona por parte de Uriel Sainz la primera vez que lo mencionamos y bueno lo mencionamos en un disparo en un intentona que bueno Robert Hernández pues únicamente levantando la vista vigilando que todo esté bajo control no va a pasar absolutamente nada Robert Hernández MVP que justamente hoy le traemos una sorpresa un regalito por ahí a Robert que fue nuestro MVP del año 2020 este año tan sui generis pero mira que nos dejó muy buenas cosas conocer a Loyalty y a Robert Hernández es correcto por decir algo pero también cosas buenas que nos dejó el 2020 y mientras tanto aquí se ve el conjunto de Alamos uy no pudo controlar bien Maxi Flores me parece intentó hacer un reilete no le sale termina únicamente en movimiento lateral a favor de Alamos lo único rescatable es que se quedaron acá con la posesión de la pelota rápidamente uy viene Santiago Hunda ganando ahí por elevación a la marca justamente de David Audelo pero de nueva cuenta vamos a tener lateral Mau hay mucha gente en el medio campo creo que eso no le está conviniendo al equipo de Alamos que suele pues trasladar muy bien sus balones y el equipo de Loyalty está teniendo mejor presión al menos en ese sector de la cancha es correcto uy están perdiendo la pelota y en la salida del conjunto de Loyalty vamos a ver en qué termina finalmente logran limpiar la zona Diego Sánchez revienta la esférica termina en pies el señor Eduardo González que vive con este pelotazo sin mayor complicación Robert Hernández de nueva cuenta con esta pelota larga buscando justamente al casaca número 19 Emilio Balmori como bien lo mencionabas Mau pues el goleador del conjunto de Loyalty un delantero pues por supuesto con olfato goleador lo ha aprovechado bastante bastante bien y claro pues es el referente de Robert Hernández sobre todo en situaciones en donde el conjunto de Alamos posiblemente no se encuentre bien parado y uno de los jugadores te dejo después de esto Max Rullán se perfilaba ya le puntaron la pelota sin embargo la posición pertenece al conjunto de Loyalty la va a tener Santiago Hunda Hunda tiene cuentas pendientes conmigo muchos tiros pero ni un golecito ya me lo debe Diego Sánchez engancha es el centro de primera tensión mira la va a tener Hunda 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 se sanciona posición adelantada esto ya no vale todo tranquilito el marcador nos sigue indicando 0 por 0 señoras y señores llegando prácticamente al minuto 10 de esta primera mitad y bueno posición adelantada Mau así es posición adelantada de corazón valiente y bueno vámonos rápido a redes sociales acá hay otro fuera del lugar de parte del equipo de Loyalty por acá dice Victoria Eugenia Rendón Santa María vamos Loyalty con todo mucha suerte chavos Ulises Gómez dice y mis tiburones de Puerto Peñasco híjoles así te la fallo en estos precisos momentos Víctor Saceredo dice saludos a VV7 de parte del presidente de Club Reyes FC un saludote muy importante el partido para Reyes que debe estar con la bandera de Álamos el día de hoy claro pero bueno la va a tener justamente Maxi Flores abriendo rápidamente para su compañero Cazaca 919 Eric González más otra vez hacia el sector de la derecha en relación al ataque de Álamos de primera intención están avanzando de a poco buena marca que está enfrentando el señor Hugo Amaro y bueno de nueva cuenta no pueden ahí con la marca mira nada más la marca férrea por parte de Rodrigo Arias que bueno peleó hasta el último momento y de manera limpia de manera aseada manda la pelota hacia movimiento lateral a favor del conjunto de Álamos que bueno también de a poco comienza a ganar terreno en esta primera mitad después de verse abrumado en los primeros instantes comienza a establecerse dentro del terreno de juego y bueno en estos instantes ya se encuentran cerca de zona roja respecto a la defensiva de Loyalty querían peinar la pelota finalmente no lo consigue revienta la esférica la aleja no quiere peligro y bueno sin mayor complicación la va a tener de nueva cuenta Eduardo González retrocede la pelota para Can Cerbero casaca número 15 Joshua Hernández que funge hoy pues como guardameta ha estado tranquilo salvo en las llegadas que ha tenido el conjunto de Loyalty mira de nueva cuenta Max Rullán vamos a ver si gane la carrera buena cobertura por parte de José Rodríguez que bueno por un momento llega a creer que Max Rullán podría ganar en la carrera pero vaya José está muy muy bien parado de nueva cuenta Arias mira el rebote se ha forreciado junto de Álamos decide apoyarse Robert Hernández este por supuesto se va a venir con este pelotazo largo buscando a Balmori supera tanto a Balmori como al defensor finalmente la va a tener Can Cerbero Joshua Hernández sin mayor complicación otro pelotazo y bueno pues finalmente buscado a los delanteros tratando de agarrar mal parado al equipo rival no ha sido la situación y bueno aquí ya se sanciona una infracción y bueno el árbitro estante número uno agita la bandera con enjunde es decir no titubeó en un instante en decidir que había sido una infracción y bueno vamos a tener ahora pelota detenida para el conjunto de Álamos que también probablemente una de esas Mauricio logre pues encontrar lucidez en el ataque y nos regale el primero del partido ya van 10 minutitos ya se comienza a antojar si ya está muchísimo más pues digamos entonado el equipo de Álamos en este juego y pues por ahí es una muy buena oportunidad para el equipo vestido rogi blanco y bueno lo de Miguel creo que fue bueno porque había salido de su zona y tenía que cortar esa jugada porque no estaba el central en la misma sí claro fue más estratégica la falta pero bueno va a venir Maxi Flores con el servicio pelota al centro del área va a venir cabezazo la pelota la pelota abandona y bueno y lo de Gargoyle fue un atajoadón impresionante con los pies lo de Dani Gargoyle sí finalmente realizando el físico digo no por nada ha sido de los titulares constantes por parte del conjunto de Loyalty un tipo que tiene muchísima calidad y bueno pues acá demostrándolo no partido a partido mientras tanto vamos a tener otro saque de esquina por del conjunto de Álamos levanta por supuesto la mano va a venir el servicio pelota justamente a la caldera por elevación la pelota sí va a venir el disparo pasa apenas un costado mamita querido Uriel Sainz ya van dos veces que prende sabroso la pelota y por poco pues está metiendo ya al menos atención en el arco porque vaya ya nos dejó claro que impacta bien la pelota sí creo que ya mantuvo esta posición fuerte del equipo de Loyalty y empieza a emparejar el partido y decías de Gargoyle es el segundo jugador con más minutos solo detrás de Miguel Ángel Enríquez por parte de Loyalty es correcto aquí se venía la intentona por parte de Loyalty sector de la izquierda filtra la pelota la va a tener Balmori Balmori contra la marca ah que bien lo marcó el señor Eduardo González totalmente limpio cuidando la esférica con el cuerpo abandona la esférica y vamos a tener movimiento de meta pero bien bien defendido y Balmori lo sabe es decir en ningún momento en ningún momento atenta contra pues vaya la humanidad del defensor simplemente se vio superado en un duelo de esos que tienes varios en el partido punto final así es el fútbol bien por ambos jugadores aquí el cabezazo favorecerá al conjunto de Alamos quien moverá por la banda de la izquierda levanta la vista y bueno ya hay movimiento ahí por parte de sus compañeros rápidamente encontrando ahí al cazaca número 9 Enrique Ruiz de nueva cuenta la pelota vuelve a abandonar y bueno agradecemos por supuesto a las personas que se están uniendo en transmisión recuerden este partido llega a ustedes a través de la señal de IV7 en donde tu emoción es nuestra pasión encantados de estar por supuesto de nueva cuenta por acá la esférica la va a tener de nueva cuenta el conjunto de Alamos José abriendo la esférica sector de la izquierda muchas personas y Mauricio tienes toda la razón en medio campo muy trabado muchas personas y es pandemia atache ahí es un pequeño chascadillo Mauricio un pequeño chascadillo no puedes negar que extrañamos mis malos chistes Mauricio malísimo y fuera de tono porque no hemos pasado este mal trago los invitamos a seguirse cuidando ahí en casita se viene ataque por parte del conjunto de Alamos casaca número 19 trata de hacer de la suya Ceri González y bueno ya roba la esférica abriendo hacia el señor Diego Sánchez quien levanta la vista se viene con este pelotazo pero no solito ahí en el fondo Eduardo González que está haciendo hasta el momento un trabajo esplendoroso y bueno uy Tiago hunda un fuerte impacto de cabezas por supuesto el silbante René Paul ya permite el ingreso de las asistencias esperemos todo se encuentre bien y solo sea un impacto sin mayor gravedad necesariamente tenemos ejemplos como es el caso del mismo Raúl Jiménez hace poco de Tecatito Corona que por causa de impactos de cabeza con cabeza pues bueno salieron bastante mal hechos esperemos por supuesto no sea la situación con Tiago Hunda pero vaya es a lo que un futbolista esté expuesto en cada instante evidentemente la FIFA está haciendo muchas cosas para regular este tipo de choques de cabeza inmediatamente se tiene que padrar el partido cosa que antes no sucedía se seguía jugando y el jugador podía estar ahí tirado 20 minutos pero ya se está mejorando mucho en esa situación Santiago Hunda parece estar bien incluso no yéndonos tan lejos el día de ayer en el partido de Guerreros de La Plata Martín el jugador número 10 de Guerreros le metieron como 5 puntadas porque se le abrió justamente la ceja si me parece que incluso un protocolo de conmoción similar al que existe en la NFL por contactos de esta naturaleza pues incluso también podría ser considerado a final de cuentas incluso aquí el choque de cabezas es limpio no hay ninguna protección entonces vaya un corte un tajo una conmoción pues claro que podrían ser riesgo entonces bueno pues nada más para consideración mientras tanto acá la va a tener Gargollo Gargollo juega rápidamente con Dieguito en primera con Royan se la devuelve de primera para Diego bastante bastante alargada revienta la pelota finalmente vamos a tener movimiento lateral para el conjunto local para Loyalty Gargollo se va a venir rápidamente con este movimiento lateral estaba encontrado su compañero se entraba de algún modo nadie llegaba a cerrar la pinza la tira nació un costado y de nueva cuenta tendremos movimiento lateral a favor del conjunto de Loyalty que de nueva cuenta en momentos de lucidez es cuando nos regala justo este tipo de jugadas de peligro la esférica de nueva cuenta la va a tener el conjunto Loyalty sector de la izquierda viene tacón va a venir el servicio uy mira nada más la que se acaba de perder Maxi Rullán me dio miedo meterle la cabeza va a venir otro servicio viene cabezazo pelota que se va por elevación que alguien me explique por qué Max Rullán no le metió la testa a ese servicio que iba perfectísimo para un testarazo Mauricio no sé si tú lo entiendas no tengo idea pero es un error terrible de Max Rullán la verdad si le metía la cabeza la frente completamente la mandaba a guardar pero fácil digo es muy fácil decirlo de acá pero sí la acción que hizo era terriblemente 10 veces más difícil que la que dijimos sí sí totalmente de acuerdo pero bueno aquí la va a tener Gargollo ya toca rápidamente con Mickey Enríquez se viene con este pelotazo buscando rápidamente a Balmori y bueno ahí el tiro entre Hunda y este elemento que saca 33 David Audelo ya está tomando cierta intensidad me parece futbolística no limitados hasta ahí sin embargo René Paul ya se acerca y les dice oye sabes qué se me van tranquilitos acá no quiero problemas sí incluso Hunda se acerca al jugador y le dice que si está bien porque sí ya los dos ya traen ahí la rencilla futbolística que suele existir cuando hay mucho pique sí digo también perfectamente normal pero vaya mientras se quede en lo deportivo está todo perfecto uy quería filtrar la pelota se va a venir este trazo largo sin mayor problema Robert Hernández mide bastante bien la pelota ya se hace de ella sin mayor inconveniente Robert se va a venir con este despeje larguísimo se va a venir testazo defensivo de nueva cuenta Hunda peleando absolutamente todas mandan a la batalla Dieguito Sánchez Dieguito Sánchez enfrentando a Kevin Rivera y bueno Kevin Rivera para no meterse en complicaciones manda la pelota hacia un costado y vamos a tener de una cuenta lateral por el conjunto de Loyalty y es justo que comiencen a terminar las jugadas desde el inicio del partido no han tenido ya tanta claridad y bueno me parece que no deben de pecar pero bueno en Gach es el centro uy estaba buscando justamente a Balmori y le robaron la pelota y se sanciona la infracción se acaba ahí el peligro y vamos a tener otra vez pelota detenida para el conjunto de Álamos esta vez en zona defensiva sin embargo pues bueno les quita un peso de encima después de esta jugada pues vaya incisiva incómoda por parte de Loyalty Marquito sabes como se llama el número 20 del equipo de Loyalty Soccer Club Dylan Fernández exactamente está en la banca el número 20 es correcto ese número 20 me gusta me gusta justo llegamos al minuto 20 mira Max Rullán ah que bien sale Cancerbero Joshua Hernández manda la pelota hacia un costado Mauricio estabas con un comentario algo romántico algo romántico te decía el número 20 me gusta me encanta la verdad sabes por qué no Mauricio cuéntame por qué pues fácil y sencillo después de esta jugada te voy a contar para dejarlos con el suspenso de por qué me encanta tanto este número 20 perfecto la va a tener Gargollo Gargollo levanta la vista adelanta justamente para Max Rullán uy no se puede dar la vuelta y mira casaca número 8 le está marcado de manera perfecta ahí chocaba con su compañero se están metiendo en complicaciones pero bueno lo logran solventar y bueno mira nada más Miguel con qué categoría logra cubrir esa pelota sin mayor complicación y además cede la esférica para el canciller Robert Hernández y bueno lo deja en una posición bárbara impresionante las palmas para Miki Enríquez que está haciendo un partido esplendoroso Garza recuperando la bola retrocede justamente para Gargollo estos dos centrales Gargollo y Enríquez auténticas murallas ahí en la zona baja del conjunto de Loyalty además insisto dos centrales que son bastante bastante técnicos no impresionante pero bueno Balmori juega rápidamente para Hunda Hunda se anima le va a pegar al arco pelota que se va por elevación mira nada más la pelota ya está cruzando ahí la México-Querétaro una auténtica locura como 20 metros pasó al lado de esa carretera pero bueno justamente 20 años de experiencia en diseño corporativo nos respaldan para plasmar de lujo los valores de tu equipo ingresa a www.3d2.futbol y descubre su trabajo en 3D2 sin identidad no hay equipo 3D2 un saludo a nuestros amigos de 3D2 20 años ¿tú qué hacías hace 20 años? hace 20 años tenía 8 Mauricio apenas si podía hablar hace 20 años impresionante Dieguito Sánchez mira cómo limpia la zona la sede rápidamente para su compañero el señor Magaña no da cuenta Sánchez tiene metros por avanzar no se está aprovechando ole que vive el fútbol le barrieron no hay infracción es lo que consideraron los siluantes el siluante central y el asistente número 2 pero bueno mira de nueva cuenta Miki Hernández que vive el fútbol Miki por ti me gusta el fútbol por jugadas como la tuya me enamoro del fútbol aquí está metido en complicaciones pero bueno a final de cuentas el cazaje 96 Rodrigo Aria logra frenar un poco sin embargo siguen en posición de peligro Gargollo por supuesto hace la marca va a venir el servicio va a venir el disparo Robert Hernández en qué apuros se está metiendo ahí la sala defensiva por parte de Loyalty estoy hablando bien de ustedes estás hablando bien de Miki bueno acá Robert Hernández resultó como la exnovia se andaba ahí complicando todo mi querido Marquito pero bueno termina en una buena aproximación del equipo de Alamos que cada vez lo noto mejor en el terreno de juego pero también el equipo de Loyalty creo que está jugando bastante bien un juego de fuertes rivales que se están respetando pero también se están dando con todo y además en general a mi percepción un juego bastante parejo en el nivel futbolístico es decir llegada por parte de ambas escuadras las defensas sólidas que por supuesto ha impedido fructiferar los ataques de ambos equipos entonces bueno lo cual termina siendo un partido atractivo a final de cuentas buen juego aéreo buenos desbordes por las bandas vaya un partido bastante bastante parejo vamos a tener movimiento lateral finalmente la pelota pertenece al conjunto de álamos lo retroceden un par de metros que según el árbitro René Paul se estaba comiendo ya lo realizan y bueno no pasa absolutamente nada más que otro movimiento lateral un saludote a toda la gente en redes sociales Gloria Santa María dice vamos Loyalty Carla Navarro dice vamos Loyalty también Loyalty también dice Mirna del Valle apoyando a Arias el mejor número 16 Esteban Muñoz apoyando a Valmori saquen a Robert por acá nos dice Rodrigo González creo que está exagerando por un error de Robert no se le juzga y bueno yo tampoco juzgo su comentario pero bueno a título personal creo que Robert es un gran arquero y el partido pasado contra Cuervos hizo un fenomenal trabajo en ese 3 a 3 que fue muy movido y Marquito decirle a la gente de todas las cosas que estamos haciendo en redes sociales que se metan en Spotify que escuchen nuestra canción que también vean The Talks en Instagram tenemos mucho contenido para la formación de jugadores de fútbol si no la verdad la canción la nueva canción de IV7 estupenda Mauricio he de confesar que la canción tu emoción nuestra pasión ya me regaló algunas noches mágicas de perreo impresionante agradecido con los de arriba oye pero yo yo escuché por ahí que la directiva pidió una balada y terminaron dando requesón oye hay que hay que irnos con lo que ahorita está dejando que es el reggaetón básicamente pero por ahí ya se está planeando el segundo sencillo de este de estos muchachos tan talentosos Joe y Gus que va a ser el corazón valiente y esa si va a ser una balada en honor al número 9 de Loyalty un gran jugador pero insisto tiene saldos pendientes conmigo muchos disparos buena pegada cerca del arco incluso postes siempre que vienes creo que le da el poste pero ni un golecito me ha regalado Santiago Hunda entonces solo y lo digo al aire posterior a esta jugada bueno aquí ya la ya la cortaron aunque la va a retomar Diego Sánchez revienta la pelota pero lo voy a decir al aire el día que Santiago Hunda logre realizar alguna anotación espero me la me la dedique porque es lo menos que espero se va a venir el conjunto de Álamos buena cobertura por parte de Arias y bueno finalmente impide incluso que la pelota salga por el costado ah mira claro aquí se sanciona la infracción ya le había ganado con mucha categoría justamente el elemento de Loyalty ya se sanciona la infracción y bueno Mauricio tienes un comentario ¿no? si ¿por qué decirle corazón valiente? pues bueno Santiago Hunda con su número 9 es el jugador que más partidos ha disputado 24 con este que estamos presenciando 4 tarjetas amarillas y 0 goles lo que decías ha estado muy cerca del gol pero bueno que en 24 partidos digo es más defensivo evidentemente pero no se le ha presentado ese gol si me parece es cuestión de tiempo pero bueno mientras tanto acá se va a venir otra intentora va a venir disparo a media distancia pelota sin mayor complicación Joshua Hernández con mucha seguridad de mano se queda con la pelota en un tiempo sin mayor complicación David Audelo no se puede quedar con la esférica no le impacta correctamente incluso con la testa Robert Hernández muy inteligente le ingresa a su área la toma se acaba el peligro riesgo mitigado peina la pelota Max Rullán buscando a Diego Sánchez pedían una infracción por supuesto no se sanciona el rebote pudiera favorecer al conjunto de Loyal Tizame tienen complicaciones ya la gana Max Rullán no hay falta ya se mete al área ya se lleva al primero va a venir el servicio se lleva al segundo va a venir el centro pelota que pasa penas por un costado ese Max Rullán tiene la habilidad para hacerte eso en un par de metros impresionante lo de Max lo que le hizo al defensa de Alamos fue peor de lo que me han hecho todas mis exnovias a lo largo de mis 27 años porque lo dejó plantado Mauricio impresionante si la verdad se pasó justamente igual la defensa de Alamos reconviniendo muy bien la jugada y terminando cerrando y mandando a tiro de esquina va a venir el servicio de nueva cuenta Joshua Hernández con mucha categoría ganando por elevación mucha seguridad de manos bueno mitigando otra vez la oportunidad para el conjunto de Loyalty ahí con la testa mira de nueva cuenta la va a tener casaca 19 Erick González Erick abriendo rápidamente para David Audelo Audelo una pequeña bicicleta ya se lleva el primero que vive el fútbol se está metiendo al arco hay infracción señoras y señores pelota detenida a favor del conjunto de Alamos y hablando de que estábamos dejando plantados jugadores pues acá también me dejaron plantado al jugador de Loyalty este es un jardín mi querido Mauricio en esta ocasión fue el número 10 no Maxi no me parece Erick es correcto exactamente casaca número 19 y bueno nos regala una delicia una exquisitez y bueno y le da una oportunidad impresionante a alguien que lo conoce impresionante exactamente un chiste como desde hace 3 años pero Max le pega muy bien y creo que es la misma distancia que tenía Max Royan del otro lado en el mismo perfil cuando acá la carretera nos hace el frenado de motor pero bueno se va a ir Maxi Flores impacta la pelota esférica que se va por encima sin mayor complicación Mauricio le pega muy abajo a la pelota no logra bajar y bueno se acaba el peligro seguimos 0 por 0 Mauricio llegando ya a los 30 minutos de esta primera mitad 0 por 0 todavía no llega el invitadaso de honor exactamente Marquito no ha llegado pero si llegan los mensajes en redes sociales Angélica de Anda dice buen equipo Loyalty Ulises Gómez dice sudé frío con ese casi intento de gol del equipo de Loyalty Jiménez yo también dice Bu creo que nos está pues diciendo Bu no sé si a tu narración a mis comentarios al partido o a todo tal vez a la vida y hablando de redes sociales los mejores para manejarlas son nuestros amigos de Desart Diseño pon tu negocio a la vanguardia con Desart Diseño aprovecha las ideas innovadoras de nuestro equipo de expertos Desart Diseño somos tu agencia creativa ahí está la pelota la va a tener de nueva cuenta Magaña retrocede y se apoya con su compañero me parece Balmori hunda quiere abrir la pelota le robaron la esférica y puede salir jugando el conjunto de álamos agrega al ataque el señor José Rodríguez pero Gargoy le dice mamantito que tú eres defensa y aquí te detienes manda la esférica hacia un costado y vamos a tener movimiento lateral se viene rápidamente Kevin Rivera que es el encargado de realizar los movimientos laterales en esta zona del campo adelantito de media cancha y bueno ya el señor Rene Paul le da la indicación en donde lo debe realizar ya hay movimientos justamente la pelota para Maxi Flores que bueno tenía la marca de Gargoy un tipo insistimos técnico de buena presencia física y va a ser complejo ya roba la pelota de nueva cuenta Magaña ya se lo va a dar la vuelta la hace rápidamente para Maxi Flores ya no hay posición adelantada le apuntó la pelota y la va a recuperar Tiago Hunda tiene metros por avanzar se viene rápidamente con este trazo larguísimo la pelota sigue viva todo tranquilo hay jugador tendido en el terreno de juego claro el señor Rene Paul muy atento tiene las acciones claro ese señor Balmori en el choque justamente con la seda del cancerbero totalmente futbolero incluso el cancerbero sale vaya se acerca al jugador para ver y para saber si está bien y bueno esperemos no sea nada de gravedad Mauricio si exactamente y bueno ya entra ahí el cuerpo médico del equipo de Loyalty para atender a este goleador del equipo de los caballos el equipo hípico de Loyalty Roy González dice ya no dijo porque el 20 es su favorito si lo dije claro si lo dije claro que si claro si lo dije porque 20 son los años de experiencia que tiene tres dedos en diseño corporativo ingresen a www.3d2.futbol y descubran su trabajo sin identidad no hay equipo cuéntame de un equipo sin identidad Marquito pues creo que no hay creo que no que no hay o bueno los que existen son porque obviamente no trabajan con nuestros enos de tres dedos no Mauricio así es que los invitamos a que obviamente aumenten o descubran su identidad y obviamente los únicos que les pueden apoyar son justamente nuestros enos de tres dedos incluso no no solo es la identidad digamos del equipo de vestir bonito del escudo sino de vestir tu cancha acá vemos el loyalty soccer club por todos lados entonces pues tres dedos te puede dar todo eso y más como nuestro marcador nuestro diseño corporativo ya le debemos mucho sabes que debería ayudarte también a diseñar tu cara Mau porque la verdad si está bastante bastante castigada dejémoslo así pues ahí se pasaron de lanza mis papás pero bueno me dieron otros atributos Marco ahí está pues bueno el silbante parece ser va a reanudar el encuentro con un bote a tierra desconozco el motivo y por qué en la zona del campo no digo el balón iba en esa zona cuando paró el partido pero le correspondía al equipo de loyalty pues bueno se reanuda rápidamente casaca número 46 santiago pérez se está peleando fuerte garza cubriendo bien la pelota pérez puntaba la pelota hunda levanta la vista la sede justamente para gargoy gargoy llama que se bote justamente diguito sánchez de primera le devuelve la pelota gargoy gargoy se equivoca en el trazo está anticipando el conjunto de álamos con la testa de nueva cuenta garza ya la va a tener marzo ya limpia la zona que vive el fútbol marzo ya filtraba la pelota buena intención la ejecución no era sencilla iba a decir mala ejecución pero no era sencilla así es que bueno se puede venir la contra por parte de álamos por poco ganan ahí la pelota casaca número 8 jose no era el casaca número 9 desculpen ustedes enrique ruiz pero bueno finalmente la va a tener ya kevin kevin tocando de primera tensión para maxi maxi levanta la vista se apoya dentro del círculo central con su compañero uriel sainz el que ya ha pegado un par de veces y bastante bien recuperada la esfera que con el hoy y claro se sanciona la infracción ya había ganado la posición de la pelota un pequeño empellón por la espalda y claro se sanciona y no obstante el señor René Paul llama al que cometió la infracción y le dice ya te dije que eso no se hace chamaco 7 faltas por parte del equipo de álamos y bueno en esta vamos a ver si la hace efectiva el equipo de lo y al tico en un muy buen centro de Miguel Ángel ahí está se va a venir rápidamente Miguel Enrique cede la pelota garza una barrida la pelota sigue viva uy Max Royale intentó prender de volea bastante desviada Magaña retrocede para Honda Honda ganda la posesión rápidamente con Max Royale Max Royale de espaldas al arco el rebote favorece a Diego Sánchez Magaña Magaña abriendo de nueva cuenta para Honda sector de la derecha retrocede para Magaña que va a hacer Magaña enfrentando a uno ya se entiende rápidamente con Diego Sánchez se meta al área quiere tirar un reguilete no hay infracción la pelota va a abandonar no pasa absolutamente nada saque de meta Mauricio saque de meta y se está entendiendo muy bien el equipo de Loyal tiene esa zona final con trazos muy cortos me está gustando mucho lo de este número 44 Diego Sánchez está habilitado de hecho como lateral derecho él nominalmente es un delantero con su 1.78 está jugando bastante bien el día de hoy y bueno esa lateral derecha tiene dueño si sin duda alguna la verdad se incorpora bastante bastante bien al ataque Maxi Flores habilitando a su compañero David que va a ser David entre tres va a ser complicadísimo y claro Dieguito Sánchez se viene con este pelotazo la va a recuperar Kevin quien ya levanta la vista la marca Santiago Hunda la sede rápidamente para José Rodríguez le dicen Pepo de nueva cuenta Kevin hay un movimiento lateral favorecerá de nueva cuenta al conjunto de Álamos otra vez Kevin Rivera rápidamente con Maxi Flores quien recepciona mala pelota uy tiene un caño que vive el fútbol claro la falta por supuesto si se me hace que el árbitro se está guardando mucho las tarjetas un traspié bastante bastante claro claro Dieguito Sánchez la solicita el árbitro René Paul se hace como que la virgen de habla no sanciona más que la falta por supuesto vamos a tener pelota detenida Mau se me antoja por una tarjeta si en lo personal también me parecía tarjeta amarilla creo que el árbitro también lo hace bien porque no ha sacado ninguna entonces ya hubo dos o tres jugadas parecidas cortando el avance entonces lleva el mismo criterio que también es algo que les pedimos si vas a marcar así pues el mismo para los dos equipos si exacto al menos ha sido congruente va a venir el servicio buscando por elevación la pelota todavía no baja ahí testarazo le está ganando Max Rullán finalmente la va a tener Miguel Enríquez hacia atrás para su compañero va a venir otra vez este pelotazo Magaña va a pasar la pelota llegaba peligrosamente Dieguito Sánchez obliga a la defensa a tirar la pelota hacia un costado y vamos a tener movimiento lateral otra vez a favor del conjunto local que bueno está ahí un poquito más insistente se está entendiendo un poquito mejor y bueno vamos a ver si logra concretar algo previo a irnos al descanso Pepo apunta a la pelota vamos a tener movimiento lateral otra vez para el conjunto de Loyalty Gargollo levanta la vista Gargollo Gargollo tirando larga la pelota está encontrando justamente a Diego Sánchez otra vez vamos a tener movimiento lateral mucha enjundia acá en el banquillo de transmisión dando indicaciones de una manera enérgica por llamarlo de algún modo Gargollo se va a venir con este centro uy que a la pelota viene Garza pelota que se queda cáncer pero Joshua Hernández y bueno recuesta adecuadamente sobre su costado de la derecha todo sin problemas se viene con este pelotazo larguísimo la pelota bota no hay fildeo de manera adecuada la va a tener de nuevo cuenta Maxi Flores Maxi dentro y la engancha es el centro se venía con el disparo y un pequeño desvío Tiago Hunda con el cabezazo Álamos al acecho la pelota va a terminar en el movimiento lateral Mauricio Álamos de a poco también se siente el peligro cada que pise el área rival cada que la agarra Maxi la verdad es un jugador muy desequilibrante este número 10 del equipo de Álamos y lo está haciendo bastante bien Marquito y si la directiva de Álamos muy muy atenta incluso la escucho más que a nuestro compañero Santi Esteban que es el encargado de llevar las narraciones del equipo de Álamos si un abrazo un abrazo un abrazo sí claro y todo lo mejor siempre mientras tanto lo va a tener Magaña rápidamente conectando con Max Rullán Max Rullán ah mira cambio de sector inteligente encontrando a Pérez Pérez cediendo para su compañero casaca número 16 Arias Arias impide que la pelota abandone va a venir el servicio la pelota viaja testará su defensivo la va a tener Max Rullán Max Rullán ah que bien le salieron a la marca por supuesto lo estorbaron le impidieron que le pegara la pelota hunda abriendo rápidamente para Gargollo sector de la derecha Gargollo pisa la esférica que vive el fútbol va a venir el servicio va a llegar solito Magaña la pelota pasa y en el disparo Magaña mamita querida porque me ilusionas de esta manera ni mi exnovia me engañó así creí que iba para adentro finalmente la esférica al mori no al final me parece que fue el casaca número 5 Mauricio sin vista no me engaña que es justamente Magaña si estoy mal a las personas en transmisión les pido me corrijan siéntase con la libertad según mi entender fue el señor Magaña casaca número 5 pero vaya final de cuentas la pelota termina ligeramente desviada el marcador lo sigue indicando 0x0 ya entrando a la recta final de este encuentro al minuto número 40 oye Marquito hace ratito me decías que pues mi cara no es lo mejor que tengo y la verdad no te voy a desmentir pero aún así tengo mi pega y sabes por qué por qué Mauricio cuéntame por qué pues por la ropa que utilizo porque la ropa que utilizo es de nuestros amigos de EOS Sportswear y la verdad es que que si te tiran un parito no la verdad si por ejemplo Mauricio en estos instantes usted no lo puede ver pero pues vaya tengo puesta una playera color negra la cual me hace ver un tanto más delgado lo cual es una misión bastante bastante difícil exactamente entonces bueno ya saben para creatividad y calidad en ropa deportiva con alta tecnología EOS Sportswear al alcance de todos y ni les decimos cómo se ve nuestro camarógrafo porque ya quisieran estar aquí el ingeniero Armando Torres elegante con clase vaya algo impresionante Mauricio manejando la cámara con maestría zapato formal si zapato formal viene de smoking y abajo su playa de gala es la de IV7 por supuesto el ingeniero esté en donde esté nunca deja de ser el ingeniero Armando Torres así es que bueno pues ahí está saludos a nuestros amigos de EOS Sportswear que bueno nos están brandando de una manera impresionante además Mauricio ya está la tienda oficial de IV7 si usted está interesado en adquirir productos gorras playeras suaderas pues bueno lo puede hacer y ahora sí ya se sanciona la primera tarjeta de amonestación en el partido justamente para Maxi Flores el orquestador pues bueno le deja ahí el piecito a Dieguito Sánchez el árbitro muy de cerca le dice ya no más lo pinta amarillo y bueno el primero del partido Mauricio si ya era necesaria una tarjeta amarilla y sobre todo en esta situación y Marquito lo decías bien ya está disponible nuestra tienda en línea si ustedes de repente van a decir pues para qué queremos sus productos pero si de repente usted le va a algún equipo y demás muchos equipos no tienen a la venta sus playeras entonces les damos la opción con EOS Sportswear de son los diseños de Vive 7 pero se adecuan a los colores le podemos poner el logo del equipo personalizado entonces pues es un trabajo bastante bonito que realizan nuestros amigos de EOS Sportswear es correcto anímese le prometo no se va a arrepentir hoodies gorras playeras chamarras bueno de todo tipo de productos anímese le prometo no se va a arrepentir la pelota la va a tener de una cuenta magaña se logra dar la vuelta a la marca justamente Maxi Flores hay barrido vamos a tener movimiento lateral a favor del conjunto de álamos aún así Maxi Flores a pesar de la tarjeta de amonestación no deja de pelear ni una sola pelota por supuesto lo cual habla de la gran calidad que tiene este jugador y bueno Pepo se va a venir rápidamente con este movimiento lateral con la testa está ganando el conjunto de álamos tiran larga este pelotazo Mike no se mete en complicaciones con la testa la sepa Robert Hernández que parece estos últimos 10-15 minutos Robert Hernández ha estado auténtico día de campo observando el partido atento pero vaya tranquilito estos últimos 20 minutos del juego creo que se simplifican en la tarjeta amarilla de Max estando en más labores defensivas que de creación que es lo que le corresponde a este número 10 que es correcto ya muchas imprecisiones por parte sobre todo de álamos ha perdido cierta conexión sobre todo en la media cancha con la delantera los defensores están haciendo un trabajo esplendoroso debido a la incisión por parte del conjunto de Loyalte al ataque pero bueno en un momento de lucidez seguramente álabos también nos podrá regalar momentos interesantes y ojo que el empate no le corresponde no le beneficia en nada al equipo de Loyalte y digo si suman los dos puntos seguramente sí pero pues tendrá que apretar en la segunda mitad para generar el triunfo y llevarse los tres puntos aquí desde Huehuetoca Estado de México es correcto la pelota de nueva cuenta la va a tener Maxi revienta la esférica y la va a tener ya Balmori quería adornarse finalmente no lo consigue ya le limpiaron la zona Sainz la va a tener Kevin justamente a la marca Dieguito Sánchez juega hacia adelante rápidamente con David se puede venir el servicio a la marca de nueva cuenta Dieguito como llegó hasta allá de nueva cuenta no lo sé mete la pierna y vamos a tener movimiento de esquina Mauricio el conjunto de ambos decidido a cerrar fuerte esta primera mitad no te cuento si logran realizar una anotación previa que acabe esta primera mitad color de hormiga para Loyalty quedaría pues si la gente de Loyalty seguramente querrá que se te haga la boca chicharrón Marquito minuto 45 ya del partido cuando Ulises Gómez nos dice si fue Magaña acá bueno entonces el error fue de un servidor discúlpenme estaba leyendo sus mensajes que es lo que más me importa en esta vida ahí está Mauricio se va a venir el servicio muy atento señor Dieguito Sánchez para desviar sin embargo la pelota tiene que salir Gargollo justamente para dejar la pelota de zona de peligro se sanciona una infracción pelota detenida la crua rápido y claro pues ahí con Pérez le estrella la pelota justamente a Pérez vamos a ver que va a indicar el silbante René Paul y creo que aquí también es un corte manifiesto de juego entonces por ahí otra tarjetita no hubiera sido de más cuando se acaba la primera mitad marco en un muy buen partido de fútbol en un muy muy buen partido en una muy buena primera mitad muy muy trabado en media cancha a mi parecer un poco más de claridad para el conjunto local aunque carecen todavía de contundencia porque ya tuvieron de menos tres y no supieron aprovechar estas oportunidades el conjunto de álabos bien parado en zona defensiva me parece lo más rescatable en esta primera mitad han perdido conexión en el medio campo y en la delantera sin embargo me parece tienen el potencial para seguir peleando y por supuesto seguirle plantando partido al conjunto de Loyalty Mauricio vamos con tu análisis si bueno creo que los primeros 10 minutos fue un equipo de Loyalty muy agresivo después equilibró la situación el equipo de álamos y a la parte final otra vez Loyalty se vino con mucha fuerza al ataque Marquito y estas fechas creo que me dan algo de conmoción porque justamente hace un año eran las últimas transmisiones que teníamos antes de este de este parón entonces les invitamos ahí a la gente en redes sociales a que nos diga que hicieron todo este año justamente de pandemia porque pues digo no ha sido fácil para todos y es difícil incluso estar el día de hoy aquí transmitiéndoles pero bueno es de mucha alegría volverlo a hacer y que estén jugando y demás si invitamos a las personas que ahí en los comentarios de YouTube nos dejen cuál fue vaya su último evento social prepandemia con el hashtag prepandemia que hicieron antes de la pandemia los días antes de que comenzara la pandemia que nos cuente qué estaban haciendo qué fue lo último que hicieron con el hashtag prepandemia y bueno pues ahí está invitamos a las personas que nos cuenten por ejemplo nosotros Mauricio nos acordamos este hace un año estamos en Tulancingo ¿no? tuvimos la oportunidad de entrevistar también al señor Fernando Morientes previo a que a que vaya que se suscitara esta situación entonces bueno ese sería mi comentario entrevisté a Fernando Morientes hashtag prepandemia sí exactamente yo este pues pues tenía salud ¿no? en ese instante pero pero no bueno es es un breve ejercicio que queremos hacer con ustedes para pues llevarles un poquito de de lo que la gente también ha aprovechado para para hacer ¿no? incluso el equipo de Loyalty se crea justamente en la pandemia Marco sí exactamente entonces déjenos ahí su comentario que es una actividad una bonita actividad en este medio tiempo y la leemos para la segunda mitad es correcto la leemos iniciando la segunda mitad pero bueno vamos a un breve corte porque un humilde servidor y también Mauricio necesitamos un breve descanso pero regresaremos para traerles el desenlace de este encuentro cero por cero entre las escuadras de Loyalty y Álamos en unos instantes nosotros ya regresamos ¡Gracias! 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 Espíritas! ¡Gracias! 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 ¿Si tú? ¡Gracias! ¿What? ¡Gracias! EstCo$ An accept stage El estratega en portería hasta Kung Fu Panda Checa como desde la salida piensa y juega en cada toma Puedes notar nuestra entrega, te entiendo Mario y Marco Por si alguien se en Chile pega a 10 Que dominamos desde la redes hasta la media Preparados por Chapu y Frank hasta las medias Calidad y calidad, el que mejor promedia Mejoramos, nunca quedamos a medias Desbordando flow, con la banda llegan Gus y yo Para cambiar el rumbo y darles esa zona a cada transmisión Breaking limits Undefinición, créeme no hay comparación Pa' que vibres con tu equipo, escucha vibres Caguarroy Con conducción, de entrevistas hay opción De mirar detalles, competo, disfrutar con Sofie Goal Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo, aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo, aliente y no pares Déjese comer que te mucho vale Por vivo, siete a poco y más canales Formación, como universitarios De a poco sumamos en el calendario Podrás ver a las futuras estrellas que brillan desde la academia Lealta el valor, determinación Reza, aferra, al pie del cañón No importa si es rosa la marea Caminamos como miras pa' delante donde sea Porque somos guerreros en busca de la plata Astutos como cuervos, eso nunca falta Y bendecidos por los dioses Esca, es el calaremos a la parte más alta Venimos a confiar como en Egipto los faraones Chegamos y arrasamos siempre arriba con balcones Lígate de pie o premiera y talento vas a ver Transmitirte es un placer Y si ves la femenil vas a entender Lo que es poder Cumplir el sueño de querer Enloquecer A la afición con un talento que no vino de ayer En Vive 7 agradecemos que seas fiel Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo, aliente y no pares Prepara todo, ve, tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo, aliente y no pares Déjese comer que te mucho vale Por vivir 7 a poco y más canales Emoción, nuestra pasión El balón en el césped Tachones por el cústulo Todo listo Señoras y señores Que hoy de la pelota Y que hoy de la pelota En México Palmiverso Señora, sí, señores Sean bienvenidos una vez más Para llevarles a ustedes La parte complementaria De este encuentro Que por el momento Se mantiene 0 por 0 Loyalty y Álamos Que nos están regalando Un partido bastante, bastante cerrado Esperemos que en esta segunda mitad Caiga ya el golecito Que le hace falta este partido, Mauricio Si necesitas transmisión Perdón, me quedé con la cancioncita Vayan a buscarle Spotify De emoción Sí, iba muy bien En Spotify Desafortunadamente Me atreví a cantarla Pero bueno Mejor los dejo con el segundo tiempo Marquito Esperamos un buen partido Respondiéndote a lo que me preguntabas Espero un Loyalty más propositivo Pues ahí está Ya lo veremos Les recordamos en la cámara El ingeniero Armando Torres Mauricio Chávez En producción y comentarios Y un servidor Marquito Flores En la narración Que ruede la pelota Y que vive el fútbol Arrancamos con esta segunda mitad Mueve el conjunto El Loyalty Señor Gargollo Que adelanta rápidamente Para Garza Garza conectando rápidamente Con Max Ruyán Que ya supera medio terreno ¿Qué me está pasando? Es que va súper rápido Es que ya son ruso La pelota La va a tener Gargollo Recupera la esférica Ah, mete fuerte la pierna Y claro Lo van a pintar de amarillo Si se metió fuerte la pierna Gargollo Me parece una desconcentración Me parece una desconcentración Se adelanta la pelota Y en su afán de ganarla Si deja la pierna Tarda en retirarla Y claro Ya lo sancionan Con una tarjeta de amonestación Bien marcada Por parte del señor René Polo No, incluso Le hace la señal al árbitro Que sí Que sí se pasó Que se dio cuenta De su error Pero bueno Eso no lo exime De que ya esté amonestado El primero Para el equipo de Loyalty El primer amonestado Del partido Recordar que fue Max Con el número 10 Maxi Maxi Flores Es correcto Similiano Flores Los dos amonestados Este encuentro Y bueno Se encienden las alarmas Porque mira Max Ruyán También se encuentra En el terreno de juego Iniciando Entonces Me parece No había tenido Ni siquiera alguna acción En donde Tuviera algún enfrentamiento Algún choque Pero es el hombro No creo Le están atendiendo El hombro Te iba a comentar De la lesión Que venía saliendo De su rodilla izquierda Y bueno Ya por acá Había varios preocupados Pero bueno Le están atendiendo El hombro Que esperemos No sea nada grave Esperemos no sea nada grave Lo que es raro Es que Vaya Haya tenido La dolencia Sin Sin haber Pues Estado en un enfrentamiento Entonces Ya incluso Comienzan a haber Calentamientos Ahí en el banquillo Por supuesto De Loyalty Y me parece Que Max Ruyán Ya no va a continuar En el terreno de juego Me parece Ya está dirigiendo Incluso Al banquillo Pues ya como Prácticamente Renunciando A reingresar Al terreno de juego Mauricio Noticia alarmante Para Loyalty Si exactamente Creo que no Va a poder Continuar Y va a venir Alfredo Gutiérrez Con el número 39 Y también Van a hacer Dos cambios Fue el número 44 Uno de ellos No Diego Sánchez Ya está en el terreno De juego Mauricio Es Diego Sánchez Ah si 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 no Nada más Fue Alfredo Gutiérrez Que entra Con su número 39 Y bueno Sale Max Ruyán Baja sensible Los demás Solo son Reacomodos tácticos Mau Pero El cambio Pues es Max Ruyán Por el 39 Alfredo Gutiérrez Entonces Pues bueno Esperemos Max Ruyán Se encuentre bien Me parece que A final de cuentas Al menos en esta ocasión Max Ruyán Con un partido Un tanto más discreto Sin embargo No deja de ser Una baja importante Para el punto de Loyalty A final de cuentas Es un tipo Que sabe qué hacer Con la pelota Abandona Pero recordemos Que también Lo más importante Es la salud De los jugadores Si la más importante Sin duda Fue la de Magaña Y una de las Llegadas de Loyalty Si fue Ese jugadón De Max Ruyán Que dejó ahí plantado Al defensa de Álamos Pero si Bastante discreto El partido del día de hoy A lo que nos tiene acostumbrados Exacto Si claro A lo que nos tiene acostumbrados Si cabe recalcar Un muy buen partido Pero bueno Pues las lesiones No están jugando Muy a favor Ahí de Max Entonces esperemos Se recupere Lo más rápido posible Mientras tanto Acá corte defensivo Por parte del señor Garza Vamos a tener movimiento lateral Álamos Lo va a realizar Pepo Parece ser el El indicado Quien forma ahí Parte de la línea de cuatro Plantados en la zona defensiva Pepo Fungiendo como lateral Por izquierda Así es que bueno La pelota Viaja Pedían una falta Sin embargo No la sancionan Magaña Recupera la esférica Hunda Conectándose rápidamente Con Pérez Pérez Por ese mismo sector Tratando de buscar A Dieguito Sánchez Sánchez La cobertura defensiva Por parte de Hugo Amaro Movimiento lateral Rápidamente La va a mover Pérez Encontrado rápidamente A Magaña Magaña con Diego Diego ya se lleva A un par Entre cinco mil Y va a ser complejo Que lograra pasar Y bueno La pelota la recupera Rápidamente Arias Va a meter el servicio Pasa la pelota La va a tener Recién ingresado Ya se lleva el primero Cede la pelota Hacia el centro Muchas piernas Rivales Por supuesto Complica El disparo Se está peleando fuerte De la pelota Y también de manera limpia Pepo se va a venir Con este pelotazo Larguísimo Finalmente Hunda Quería recuperar la pelota Pero la va a tener Maxi Flores Mira que pelota Cede para Cazaca 9-9 Enrique Ruiz Enrique Ruiz Ya se va a meter al área Va a meter el servicio Maxi Flores La tira por un costado Me parece Había sido bien cubierto Por parte de Gargoyos Lo incomoda Para que incluso avance Vaya y supere La altura del palo Del cual estaba más cerca Y bueno Tira la pelota Por un costado Pero que pelota pone Maxi Y el mismo es quien termina La jugada Mau Si ya al minuto 5 Llega la primera Oportunidad De peligro Para el equipo De Alamos Y bueno El equipo De Loyalty La cuestión Táctica Que hizo Fue Mandar a Diego El número 44 Diego Sánchez Torres A la parte alta Del equipo Y bueno La posición que tenía La toma Este jugador Que entró Alfredo Entonces Ese es el cambio táctico Que hace el equipo De Loyalty Es correcto Pues ahí está Buena punta Mauricio Muchas gracias Es el cambio táctico Yo digo Más allá De la sustitución Por el señor Max Royan Pues claro Hay un reacomodo Dentro del terreno Del juego Y bien lo apuntaste Mauricio Muchas gracias La pelota La va a tener De nueva cuenta El señor Quique Ruiz Quique Ruiz Mira Se hace la faena Se tira el autopas Se está entrando De nueva cuenta Al área A la marca Área De nueva cuenta Ruiz Uy va a meter La pelota Mira nada más El árbitro Se amarra A marcar ahí La falta Porque hubiera sido Un penal Finalmente creo Que no había falta No hubo Un reclamo Tan Tan enérgico No por parte De nadie Termina finalmente La jugada Se va hacia saque De meta Entonces bueno Todo tranquilo Pero atención Que parece Inicia más fino El conjunto De Alamos También combinado Con un poco De fortuna Con la sustitución De Max Royan Si creo que está Más embalado El equipo De Alamos Como bien lo dices Marquito Y bueno Vamos a ver Como reacomoda Con estos ajustes Que hizo El equipo De Loyalty Porque Diego Justamente Estaba jugando Muy bien En esa lateral Derecha Pero ya Que estás Más adelante Pues sientes Más la marca No eres tan Libre de jugar Entonces vamos A ver como Pues lleva Esta misma Presión Mira Magaña Como sirve Hacia un costado Balmori Va a venir Con el disparo Joshua Hernández Muy atento En el fondo Para quedarse Con la pelota Me parece No se acomodó Del todo bien Balmori Por eso Es que no le pega Con total potencia A la pelota Pero bueno El mérito No se le quita Tampoco a Joshua Hernández Muy bien colocado La pelota El corte La va a realizar Gargullo Sin embargo La pelota Es todavía Para Álamos Va a venir El disparo Robert Hernández También muy atento Me parece No la puede dirigir Tampoco Del todo bien David Audelo Y bueno Termina Yendo directamente A la humanidad De Robert Hernández Aunque también Robert Hernández Con una técnica Exquisita Logra detener Ese envío Así es que Todo tranquilito 0-0 Todavía el marcador Mauricio Y el gol Sigue sin presentarse Si pero bueno Con el antecedente Que tenemos En la primera vuelta De estos equipos El 13 de noviembre Se enfrentaron Quedaron 2-2 Por lo cual Me hace pensar Que va a haber Pues goles El día de hoy Y más por las llegadas Que están teniendo Ambos equipos Cuando hay una tarjeta De amonestación Para Álamos La segunda del partido La segunda del partido Una falta Así también Un tanto enérgica René Paul Al fin Ya se dejó De guardar Las tarjetas Y bueno Tarjeta amarilla Para Miguel Sainz Segundo amonestado Por parte de Álamos El tercero del partido Y bueno Vamos a tener Pelota detenida Ahí en sectores De la derecha Iniciando El tercer cuarto De la cancha Y bueno El último tercio Del terreno de juego Para que usted Más o menos Ubique Y bueno Vamos a tener Pelota detenida Ahí me parece Dos hombres Al muro defensivo Un centro Se me antoja Por supuesto Clarísimo Vamos a ver Si logra encontrar Alguna de esta amiga Que busque profanar El arco rival Entonces bueno Estamos todos listos Ya Silva Va a ser René Paul Mira una jugada Prefabricada La va a tener Magaña Dentro del área Ya se logra Dar la vuelta No logra Meter servicio Pero si logra Negociar Saque esquina Punta de la derecha Loyalty va a buscar Otra vez por elevación Ese golecito Que les exige Lo que les es esperanza Para Liguilla Así es que bueno Rápidamente Se va a venir El servicio Uy venía El testarazo No la pudo conectar Bien Balmori La pelota culmina En las manos De Joshua Hernández Cancerbero De buena calidad Que ya tuvo Un par de intervenciones Importantísimas Mauricio Si y aparte Te dejo en esta Pasado la pelota Uy mira nada más Aguas ahí Con el señor Arias Y Robert Hernández Que se terminan Teniendo de manera perfecta Si el equipo De Loyalty Quiere clasificar Tiene que sacarle Puntos a estos equipos Justamente a los que Están arriba de él Ya lo hizo con cuervos Entre semana Lo está haciendo Al día de hoy Con el equipo De Alamos Entonces Es importantísimo Estos resultados Porque Lo que se le viene No está nada fácil Al equipo De Loyalty Si es correcto Tiene que dejar El todo por el todo Porque literalmente Está jugando El pase a la fiesta Grande Ellos lo saben Ellos están conscientes Así es que bueno Pues saben Que tienen que dar En cada encuentro La pelota La va a tener Tenida a cuenta Ruiz Quique Ruiz Mira Filtra Filtra de nueva cuenta La pelota Como pasa entre dos Finalmente una pierna Que ya corta el avance Magaña rápidamente Encontrando a Pérez Pérez por ese mismo sector Encontrando a Dieguito Sánchez De entregaba la pelota Un tanto comprometida Y vamos a ver Finalmente se canta Por un lateral A favor del conjunto De Alamos Y hablando de esto mismo Loyalty Tiene que aprovechar Porque vamos a ver Los resultados De esta jornada Que va El equipo de Reyes Que es el más cercano Perseguidor A el equipo De Loyalty Empató Uno a uno Contra el Politécnico Entonces Pues no fue Un muy buen resultado Para Reyes Que tiene que aprovechar El equipo de Loyalty Y también Chilangos Le ganó 3 a 2 Aztecas Que es su segundo Perseguidor Entonces tiene que aprovechar Venía el servicio Pasado para Fortuna Del conjunto de Loyalty Gargoyos se encarga De venir con este pelotazo Y el rebote Va a favorecer A recién ingresado Alfredo Gutiérrez Casaca Número 39 Alfredo Mira Cuchara la pelota Está encontrado a Dieguito Sánchez Sánchez Buscaba a Balmori Una pierna defensiva Finalmente Alamos Ya se hace la posición De la pelota Sáenz Entre dos Va a ser complejo La va a tener De la cuenta Dieguito Sánchez Entre mil Logra pasar Balmori pisa la pelota Filtra para Sánchez Sánchez toca para Magaña Barrida defensiva Va a venir Tiro a larga distancia No finalmente Viene para Pérez Pérez va a encarar Va a venir Dispar Por poquito La pelota pasa Apenas desviada Joshua se estira Cuán largo es Finalmente La pelota termina Por irse desviada Cero por cero Todavía el marcador No llegue El golecito Mauricio Que ya nos regalen Un golecito Estuvo muy cerca Ese disparo De Pérez Cuando aquí Te dejo Uy mira Se puede venir Ahora la intentona La sirve de taquito La va a tener David 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 No hay infracción No hay infracción Es lo que sanciona El silbante Y bueno Controversidad Por supuesto Pero finalmente Y aquí se viene La contra La va a tener Diego Diego sirve para Magaña De primera De nueva cuenta Para Diego Me parece La defensiva Muy atenta Va a tener La pelota La tira Nación costado La pelota No abandona La va a tener Garza El partido Toma una cumbre Emocionante Una abriendo Sector de la izquierda Antes anticipa La asada defensiva Y bueno Are muy atento Pérez De nueva cuenta La pelota No abandona No finalmente Si se abandona Mamita querida Un momento intenso Por parte De ambas escuelas La barrida Que se aventó El señor Miguel Ángel Enríquez Para mi Pulcra Directamente Al balón Porque se barre Justo donde se ve El balón El pie Sale el balón Entonces eso indica Que evidentemente Le dio el balón En esta ocasión Pues estoy con el árbitro Creo que no había penal Para el equipo De Si es correcto Si bien puedes tener razón Mauricio Me parece que esas jugadas No dejan de ser riesgosas No A final de cuentas Queda mera apreciación Del silbante La barrida Es el último recurso Que tiene un defensa Dentro del área Lo que había hecho Max Era de otro mundo Ese taconcito Que dejó ahí Pues totalmente solo A David Audelo Exactamente Y bueno ya después La jugada polémica Pero para mi gusto Creo que no había penal Ahí Max Justamente Le saca el balón Y llega Robert A rematar Pero bueno Creo que Regresenle ahí un poquito Porque No crean que el productor Se equivocó Con las repeticiones El día de hoy Pero Regresenle tantito Ahí los va a ver Cuando va a haber Un cambio Del equipo De Loyalty Sale Este jugador Que soltó El último disparo Bastante Bastante Bueno El señor Pérez Santiago Pérez Con el número 46 Ya salió de este sector Del terreno de juego Pegado al palco De transmisión Y el que entra Si no me equivoco Es caspeado Pero bueno Ahorita que veamos El número Se los corroboramos Pues bueno Ya se van a Reanudar las acciones Mauricio Ya se van a Reanudar ahí Las acciones Eric Cazaca Número 19 Rápidamente Cazaca Número 15 Señor Héctor Jaspeado Tienes toda la razón Mauricio El recién ingresado Abandona justamente Pérez También con un partido Discreto Me parece lo más respetable Justamente ese tiro Que pasa pena Rosando el traves El poste Izquierdo del cancerbero Pero bueno Arias A venir con este trazo Larguísimo Jaspeado Peína la pelota Antes voy atento Cazaca número 16 Hugo Amaro Amaro Tira la pelota Hacia un costado Vamos a tener de nuevo cuenta Movimiento lateral Balmori Se duele ahí De la espalda baja Parece un lleguecito Que le dieron Un recuerdito Pero bueno Cosas naturales Que pasan Justamente dentro Del terreno de juego Arias rápidamente Con Jaspeado Jaspeado controla Bien la pelota Se entiende rápidamente Con Diego Quiere tirar el tajón No lo consigue Tira larga rápidamente La pelota Uy Sí me parece Ahí sí coincido Ahí sí considero Que la falta Era ofensiva Pero ese David Es el que traba Justamente A Miguel Enríquez El árbitro Lo percibe de otra manera Y finalmente Hay falta A favor de Alamos Acá yo sí estoy Con el árbitro Creo que sí Jaspe Con Enríquez Acá me encantó Un tiro Marquito en cortito Que para qué les digo Pero bueno Es que Mauricio Por favor Te lo tenés aquí de frente Y se ve clarito Como David Traba Engancha La mano De Miguel Enríquez Pero bueno Finalmente La pelota La va a tener Jaspeado Antes Revienta La pelota Y bueno Aquí un ángulo Engañoso Con que venía La pelota Hacia nosotros Todo bien Todo bien Y con el cambio Bueno Te dejo después de esta Para analizar El cambio Que hizo Loyalty Es correcto Mira limpia la zona Uy está metido En complicaciones Finalmente Diego Sánchez Ponte a la pelota Y bueno Hay movimiento lateral Lo que te iba a decir Es que Diego Sánchez Ahora Recula en la otra Lateral Del otro Digamos volante Porque están jugando Con tres defensas Entonces ahora va a volantear Por este sector De la izquierda Ya no por el derecho Entra Este Jaspeado Como un volante De contención Y Balmori Se sube totalmente Al ataque Así es Así es Balmori fungiendo Ya como Delantero centro Entonces bueno Otra falta Que corrige Que pita ahí El silbante Y bueno Un pequeño Choquecito Y René Paul Bueno Corrió Nunca había corrido Tan rápido En su vida Como para separar Este posible Conato de bronca Que no terminó Ni siquiera inició Me atrevería yo a decir Pero bueno Cuidado Con Con Miguel Enríquez Mauricio Porque ya van Tres faltas seguidas Que comete En zona un tanto Comprometida Si Tal vez Ahí la tarjeta Amarilla Ya sería Meritoria Para este Gran jugador Del equipo De Loyalty Que bueno De amonestarlo Ambos centrales Estarían amonestados Entonces habría que tener Especial cuidado Recordemos El señor Gargollo Ya tiene Tarjeta de amonestación Aquí parecía Un movimiento de esquina Finalmente El árbitro asistente Número dos El señor Fernando Santiago De Canta Por remarcar Movimiento de meta Nada más Y bueno Robert Hernández Ya muy atento Para venirse ahí Con el despeje Y bueno Seguimos agradeciendo A las personas Que siguen esta transmisión A través de la señal De Vive 7 En donde tu emoción Es nuestra pasión Con la testa Está ganando El conjunto de Loyalty Garza Manda a la guerra Justamente a Magaña Y también al recién ingresado El señor Gutiérrez La pelota termina Por un costado Vamos a tener Movimiento Lateral Ya van dos pelotas Que se pierden Una se saltó El terreno de juego Para el terreno De un costado Y la otra está En el camión Un accidente terrible Sí, sí, sí Eso sí Siempre lo he dicho Porque la malla Sí está muy cortita Y puede irse un balón Y puede irse un balón directo A la Querétaro México En este sentido A la México-Querétaro Es como se le conoce Sí, sí, sí Pero viene de Querétaro Hacia México O sea, en este sentido Marquito Es la Querétaro Es conocida México-Querétaro Independientemente El sentido En donde la veas Pero tienes razón Vamos a dejarlo En que tienes razón Exactamente Por acá nos dice Venga Loyalty Nos dice Santiago Nos dicen Reyes está a dos puntos De Loyalty Pero con tres partidos menos Eso es cierto Pero estos resultados Contra rivales más fuertes Son importantísimos Sebastián Pérez Anaya dice Dale Loyalty Sí, mira Esos comentarios De con dos partidos menos Siempre son ciertos Por supuesto Es una obviedad Sin embargo Esos partidos pendientes No te asegura Que ganes esos seis puntos Exactamente Hay que jugarlos A final de cuentas Loeti tiene que buscar Ganarlos Sí o sí Así de sencillo Gutiérrez Tratando de pelear Finalmente la cubrieron Bastante, bastante bien Gutiérrez se enojaba Porque argumentaba Que el elemento de álamos Había tocado la pelota Lo cual el árbitro asistente Número uno No lo considera de esa manera El señor Marcos Acosta Y bueno Únicamente sanciona Movimiento de meta Ya la va a tener Joshua Hernández De nueva cuenta La sede rápidamente Ahí para el señor Eduardo González Muy arriesgada Jugar ahí En el centro del terreno Y más con un central Que está Este Es decir No ve si algún rival Se le aproxima Entonces es bastante riesgoso Gargollo Ya la recupera Quique Sede para Eric Antes Garza Habilita justamente A Balmori Balmori Cubre la pelota Uy quería tocar Para Dieguito El rebote de favorece La va a tener jaspeado Levanta la vista Jaspeado Cambia de sector Uy No le pegó bien A la pelota Fue bastante evidente Diego Sánchez Quería aprender Rico la pelota El rebote favorece A Onda Juega rápidamente Para el sector de la izquierda Con Gutiérrez Gutiérrez va a meter el servicio La pelota pasaba Si había alguien atrás No te cuento Mauricio No te cuento Cantábamos el primero Por elevación Ganaba Gargollo Arias Ruiz Gargollo Haciendo el esfuerzo Uy se trabó Maxi Flores Feo feo De fortuna no pasó Nada de gravedad La juventud Pero bueno Si la juventud Como cuando eras niño Y te azotabas con las rodillas En el suelo Que ni siquiera sentías No quiero ni siquiera pensar Que sucedería Si lo intento el día de hoy Si no una auténtica desgracia Terminamos Directo Aquí en un hospital De Huehuetoca Porque si Si está Está feo Eso de la edad Si no Ya vaya Las flexiono tantito Y ya me crujen por todo Una auténtica Auténtica desgracia La pelota Acaba en los pies De señor Robert Hernández Que les recordamos Tendremos Un obsequio especial Para Robert Hernández El motivo Pues por supuesto El MVP del año pasado Del 2020 Entonces bueno Usted podrá ver Seguramente ya La fotito La publicación En nuestras redes sociales En unos momentitos más Por supuesto Pero para que lo vaya Teniendo en cuenta Y recordemos Que Robert Hernández Fue elegido el MVP Gracias a ustedes A su participación Exactamente Nosotros designamos Por ahí Una lista De 16 jugadores Que es la que Pues Más Tenemos Presentes De su calidad Que marcan diferencia Y bueno Uno de esos Era Robert Hernández Ya gracias a sus votos Se Se llevó este premio Por acá En redes sociales Cristian Romero Dice Dale Alamos Metele Maux Aude Y Pepo Pues muchas gracias También a Cristian Romero Por estar sintonizando Nuestra transmisión Esperemos que las estén Que la estén disfrutando Tanto Locales Como visitantes Por cierto Esos concursos De MVP Mauricio Siempre Siempre Polémicos Siempre Nos tiran La organización Y demás Yo Me río Yo lo disfruto Que bueno Que sabemos transmitir Porque Porque para concursos No son los nuestros Lo hacemos meramente Para Pues Felicitar Y agradecer A los jugadores Y a los equipos Claro Si si Por supuesto Si fue un tema Pero Pero bueno No pasó a mayores Pues ahí está Finalmente Se cuenta Como anécdota Lo hacemos En la mejor intención Por supuesto Siempre hay intereses De por medio En fin Agradecemos No dejamos agradecer A las personas Que participan Mientras tanto Aquí se viene Quique Ruiz Sector De la derecha Vamos a ver Ya se lleva el primero Puede meter el servicio Antes Llega Garza La pelota Si viva Por elevación Estaba ganando Jaspeado Jaspeado Paradito Sánchez Por poco Erra La pelota Está encontrando A Balmori De primera intención Juega para Hunda Hunda Tiene metros Por avanzar Puede aprovechar Los cambios De sector Entendiendo Y encontrándose Rápidamente Con Sánchez Pero antes La sala defensiva Hay un jugador Tendido Y se está doliendo Bastante Señores Ya se acerca El señor Fernando Santiago A preguntar Que es lo que sucede Y de inmediato Permite el ingreso De las asistencias Robert Hernández También al ver Que se está doliendo Bastante Se acerca Por supuesto También a auxiliar Esto vaya Eso es loable Por parte De un rival La rivalidad Queda de lado Siempre y cuando La salud Esté primero Entonces ingresan Las asistencias Para revisar Cuál es el tema Con este jugador Que se encuentra Atendido Se duele mucho De la entrepierna Eso Pues a cualquier Ser humano Le duele Exactamente Y también Las señoritas Cuando juegan Hemos visto Que también Duele bastante Paty del Rincón Dice Adelante Gran equipo Loyalty Y hacia la victoria Apoyando A Roy Arias Si justamente Ahí la curación Pues justamente Viene En la zona En zonas nobles Donde nace la vida En la fuente De la vida Entonces Bueno Pues justamente Ahí vienen Las asistencias Médicas Si un balonazo Duele en cualquier Sector Del cuerpo Humano Pues ahí También Terrible Una cosa Terrible Fea Desagradable Cualquier adjetivo Que se vaya malo Queda Pero bueno Para ya cambiar Mejor de tema Y no meternos En problemas En detalles En detalles Este Pues Compártanos En nuestra Transmisión Tómese una fotito Ahí viendo El partido Como la está Viendo Si en su Smart TV Si en su Celular En su Nokia De esos viejitos En donde sea Y súbala A Vive7 Todo con letra En Instagram Los estaremos Reposteando Si Únanse A la dinámica Está buena Está divertida Así es que bueno No tema Y bueno Se va a venir Este trazo Larguísimo Hunda Pues Decide jugar Con la testa Para Para Robert Hernández Ya se Reincorpora A casaca Número 25 Daniel Mena Quien fue quien Sufrió Ese terrible Altercado Y lo digo En forma Un tanto chusca Porque bueno Pues sabemos En donde recibió El balonazo Ya está bien Afortunadamente Ya está en la cancha Y está bien Afortunadamente Es correcto Entonces pues bueno Ahí está Ya todo tranquilito La va a tener Robert Hernández Va a venir con este Pelotazo Bastante Bastante pasado Revienta Rechaza la pelota La sala defensiva Pero de una cuenta La va a tener Quique Ruiz Me parece Uno de los hombres Más importantes Al ataque Por parte del equipo De Álamos Retrocede la pelota Rápidamente Con Eric De primera detención Está encontrando a Maxi Que está haciendo Maxi Entre tres Es cual Oliver Atom Rápido Para Eric De nueva cuenta Quique A la marca Señor Garza Mira que bien bailotea Señor Quique Ruiz Abriendo rápidamente Para Pepo Pepo Filtra la pelota Muy atento El Capi Miguel Enríquez Miguel Uy se está metiendo En complicación Ayúdenle No sean malos Sus compañeros Se le quedan viendo Que uno le vaya a auxiliar Y bueno Logra apuntar la pelota Onda Por supuesto La aleja de ahí Se está metiendo En un embrollo Pero de aquellos Para que le cuento Garza No le mete bien el pecho Finalmente cede la pelota Y la va a tener el conjunto A través de Álamos De nueva cuenta David abriendo la pelota Para Maxi Sector de la izquierda Llegando a línea de fondo Se sanciona Posición adelantada Esto ya no cuenta Señores y señores Llegando al minuto 27 De esta segunda mitad El marcador Nos sigue indicando Cero por cero Recordarles Que si queda así Nos vamos a Tanda de penales Para ver Quien se lleva Un punto extra También recordarles La gente que está En la banca Las opciones Que todavía tienen El equipo de Loyalty Tiene a Héctor Aguirre Con el número 2 Miguel Lazo Con el 4 El señor Dilan Fernández Con el 20 Mauricio Marún El portero suplente Con el 21 Ángel Colchado Con el 23 Sebastián Población Con el 34 Mike González Con el 37 Y Alberto Laurez Con el 49 Todos ellos esperando La indicación De Lenin Tolentino Y ahorita En unos momentos más Les tenemos La banca de Alamos Es correcto Antes Muy atento Arias Mete fuerte la pierna La va a recuperar Hunda Que equivoca el pase Y la va a tener De nueva cuenta Ruiz Ruiz bailotea Cruza medio terreno Aguanta el embate Cede para Eric De primera intención Hunda muy atento Para recuperar Balmori Balmori juega Para Jaspeado Le devuelve la pared A Balmori Balmori Entre tres Va a ser difícil Ya se lleva el primero Ya se lleva el segundo Se meta el área Balmori Balmori Diagonal Matona La pelota Se aviva Pepe Alcanza a punter La esférica Que jugada Nos estaba regalando El señor Balmori Algo esplendoroso Gutiérrez Jugando con la testa Antes Va a ganar El conjunto de Alamos Puntea Arias Encontrando a Hunda Garza Abriendo la pelota De nueva cuenta Para Gutiérrez Gutiérrez Por elevación Problemas Ahí para quedarse Con la esférica Sin embargo La va a tener Y recuperar De nueva cuenta El conjunto de Alamos Claro Un traspié Y claro No se sanciona La infracción Dejaron correr La esférica Un trazo largo Sin problema Para Robert De Hernández Se va a quedar Con la esférica Si el asistente Número uno Por ahí Marcos Acosta Hacía la señal Y bueno El árbitro René Paul Le dijo Muchas gracias Pero ahorita no Eres mi asistente No mi madre Entonces No le hizo caso Vamos con la banca Si quieres Del equipo De Alamos Que bueno Porque igual Le iba a decir Juan Aros Con el 5 Juan Torres Con el 11 Diego Nava Con el 12 Arturo Díaz Con el 18 Jesús Mena Con el 29 Paco Corona Te interrumpo Porque viene jaspeado Jaspeado Abriendo rápidamente Para Magaña Magaña va a pegar Al arco Pelota Que se va por elevación Otra intentona Por parte de Loyalty Sin embargo Se está sancionando Saque de esquina Punta de la derecha Mauricio Lo que defiende Pepo Lo que defiende Pepo Partidazo Que se está Que se está mandando Pepo Continúa con Con los suplentes Mauricio Pepo Rodríguez Para ser exactos Nos quedamos en Jesús Mena Con el 29 Francisco Corona Con el 36 El 38 Es para Juan Macías El 41 Para Alberto Orea 47 Para David Espinosa Y Emiliano García Con el número 45 Ahí están los suplentes Las opciones todavía Por parte del conjunto De Álamos Se va a venir el servicio A primer palo La pelota sigue viva Sigue en disputa Sin embargo Ya se sanciona Una infracción ofensiva Todo tranquilito Pelota detenida Para el conjunto De Álamos Mauricio Poca Muy poca contundencia Por parte de ambas Escuadras No recuerdo Cuando fue la última De peligro Clara Que tuvo Alguno de los dos Equipos Es que los centrales Han estado muy bien En los dos equipos En esta última jugada Que hacía Por la banda Balmori Que lo hizo Fenomenal El centro Era muy bueno Para que llegara Jaspeado Pero bueno Pepo Rodríguez Cortó de manera Espectacular Entonces creo Que ahí Han terminado La mayoría De las jugadas En esos intentos En esos buenos intentos Cuando acá Se estaba metiendo En problemas Loyalty Ahí está Vamos a tener Únicamente Un lateral Posterior A este Pelotazo El conjunto De Loyalty Vendrá a jugar Desde la banda Por el sector De la derecha Gargollo Ven a la esférica Sí Mauricio Angélica de Anda Nos dice Colchado Es buenísimo Que lo metan Para que caigan Los goles Pues sí Lo conocemos Y está Como Pues sustitución El jugador Ángel Colchado Con su número 23 Lleva Pues Ya Dos goles En este Torneo Un 86 Nada más De estatura Puede ser Una muy buena opción Al ataque Para el equipo De Loyalty Sí Digo Cabe recalcar Que el sol Está cayendo a plomo Entonces Para el tema físico Por supuesto Que ya A estas instancias De esta segunda mitad Comienza a ser ya un tema ¿No? Por supuesto El tema físico Entonces El considerar ¿No? Tal vez Cambios Pues claro Que pudiera ser Una alternativa Tiago Hunda Levanta la vista Cambio de sector elegante Está encontrando justamente A Dieguito Sánchez Ya la controla Con la testa Ya la pone en el césped Ya le hizo la pasada El señor Jaspeado No es Garza Va a venir en el centro Sin mayor complicación Joshua Hernández Se va a quedar con la esférica Se viene con este pelotazo Mira Está ganando Ya la sala defensiva Ya se da la vuelta Viene David Y ahí viene David Punta la pelota Robert Hernández Robert La que acabas de salvar No me la creo Robert Y no por nada Fuiste el MVP Del año pasado David Era para matar Le quiso poner mucha Crema a los tacos Era para Que nos regalase Un trayazo Increíble Pero bueno La que se acaba de perder Impresionante Mauricio David La tuvo Se quiso adornar Y bueno La reacción de Robert Para que te cuento Ustedes la vieron Algo impresionante Creo que el error Es totalmente La fildeada De Miguel Ángel Enríquez Por ahí Termina Achicando Muy bien Robert Porque no le da Mucha capacidad De reacción Al delantero Que aún así Le termina Metiendo un globito Que resuelve De manera fenomenal Robert Hernández Y te dejo Porque se viene Balmori Balmori Ya supera El primero Balmori Tira la pelota Hacia el centro Se equivoca En el centro Y claro Mandan la pelota A la estratosfera ¿No? Por supuesto Y bueno Vamos a tener Únicamente Movimiento Lateral Y bueno Va a haber dos cambios Me parece Me parece Dos sustituciones Y uno de esos Es colchado Por la estatura Estoy seguro Que es colchado Y bueno Pero no sé Si detuvieron El partido Por eso No me parece Que no me parece Tenían ahí Complicaciones Con los esféricos No había Porque creo que Ya todos los volaron A la casa del vecino Pero bueno Ya encontraron Por ahí alguno Para seguir con el Partido La pelota Se está peleando fuerte La va a tener Jaspeado Pisa la esférica Jaspeado Adelanta justamente Para Garza Levanta la vista Garza Abriendo rápidamente Para Dieguito Sánchez Dieguito va a venir Con el disparo Había engañado A todo mundo El cancelero Joshua Había recorrido Hacia el costado De la izquierda Y el tiro Iba para el costado De la derecha Desviado Para fortuna De Alamos Cero por cero Todavía Buen disparo Incluso se resbaló De el equipo Población Justamente Sebastián Población Con el 34 Población Va a entrar En la punta Del terreno De juego El otro jugador Creo Es Alberto Laurez El que ingresa Si Justamente El va a tomar La banda De la derecha Y el otro Es el que ya Mencionábamos Ángel Colchado Que lo pedían En redes sociales Pues ahí está Ya Con Su Gran estatura Para Hacer mella En la defensa Del equipo De Alamos Voy por agua Gracias Mauricio Por favor Toma Un sorbo De agua Lo mereces Y más que lo mereces Lo necesitas Créelo Y bueno Entra Colchado Con el 1.86 Que lo caracteriza Chaparrón El tipo Comparado Con mi gran Estatura 1.70 Pues todo lo veo Grande Mauricio Todo lo veo Grande Pero bueno Pues acá entra ya Colchado Y bueno También por supuesto Ya se realizan Algunas modificaciones Por parte De Alamos Diego Nava Con el número 12 También entra a refrescar El ataque de Alamos Ahí está Sustituciones por parte De ambas escuadras Se va a venir Este trazo Larguísimo Hunda Sin mayor complicación Gana Y en el medio terreno Jaspeado Ya la juega rápidamente Con Colchado Colchado abriendo Para Dieguito Sánchez Dieguito Engachas el centro Va a venir con el servicio Pepo Pues muy atento Para realizar el corte El recién ingresado Nava Uy estaba ganando Ahí en la carrera Estaba comprometiendo Pero bueno Robert Hernández Muy atento Revienta La pelota La manda Otra vez A sola comprometida De Alamos Por elevación Estaba ganando El conjunto De Loyal Mira como filtra La pelota Está encontrando A Dieguito Sánchez Diego Sánchez Gana el rebote ¿Qué está haciendo? Diego Sánchez Mejore Joshua Hernández Las palmas Para el cancerbero De Alamos Que sale reciendo El físico Lo que un portero Debe de realizar Y bueno Lo cumple De manera perfecta Antes ganando Por elevación El señor Miguel Enríquez Que tiene otra vez Este gran Gran pelotazo Diego Sánchez Se sale de fuera De lugar Atinado Lo cual indica Que está concentrado En lo que se Dentro del terreno De juego Robert Hernández Se toma unos segundos Un respiro Pero el gol Sigue sin llegar Mauricio Si está muy cerca Creo el equipo De Loyalty También ya tuvo Sus opciones El equipo De Alamos Pero bueno Ya se está haciendo Viejo este partido Y aprovechamos Para mandarle un saludo A nuestros amigos De Desar Diseño Ponte un negocio La vanguardia Con Desar Diseño Aprovecha Sus ideas innovadoras De todo su equipo De expertos Desar Diseño Somos tu agencia Creativa Saludos A Desar De Diseño Que bueno Está iniciando Con una dinámica Buenísima Que se llama Emprendezart Que le están dando Ahí oportunidad A los jóvenes Emprendedores Entonces bueno Las palmas Para Desar Diseño Digo De todo su catálogo De grandes productos Una nueva sección Ahí Muy interesante La pelota Se va a venir Anticipo Por parte del capitán La va a tener Garza Mira nada más No se entendió Con Miguel Enríquez Y bueno Claro Hunda Se mete como central Por supuesto Ante la salida De Miguel Enríquez Ya van a retomar Gargoy Ya cruza medio terreno Se entiende rápidamente Con su compañero Enganches El centro Tiene que retroceder De nueva cuenta Con Miguel Enríquez Mira hacia adelante Justamente con colchado Quiere peinar la esférica No lo consigue Bombea la pelota Jaspedo Ya la pone en el piso La va a tener De nueva cuenta Garza Abriendo sector De la izquierda Con Dieguito Sánchez Vamos a ver Si se anima a encarar Enganches El centro Pisa La pelota En medio de dos Va a ser complicado Estaba encontrando a Garza No la puso nunca En el césped Y termina la pelota Empieza Maxi Flores Que tira La pelota larguísima Sin mucho sentido La va a tener Robert Hernández Sin mayor complicación La deja ingresar A su área Para poderla tomar Claro Y bueno Pues ya tiene tiempo Para pensar Sin mayor complicación La vuelve a poner En el césped Ya no la puede Volver a tomar Revienta la pelota Para no meterse En complicaciones Testazo ahí Por parte del conjunto De Álamos Pero bueno Garza Una pequeña pinta Se deshace de la marca Pelota Justamente para el casaca Número 34 Señor Población De una cuenta Colchado Se equivoca en el centro Pasa la pelota Joshua Hernández Se va a quedar ahí Con la esférica Mauricio El ingeniero Armando Torres Se está quedando dormido Ahí despiértalo Dale un zape Una caricia Para nada Nuestro equipo De camarógrafos Pues siempre atentos A las jugadas Nunca se nos ha ido un gol Nunca No lo sé Habrá que revisar Estoy casi seguro Que sí se nos ha ido Alguna anotación Seguramente sí Pero bueno Yo voy a decir con seguridad Que no Para que nos crean Ahí en casita Pues bueno Pues ahí la pelota Ya la va a tener De una cuenta El conjunto de Loyal Tigarza Levanta la vista Buscando la cuenta Adiguito Sánchez Antes el corte defensivo Pero colchado Muy atento Para quedarse con la esférica No la puede retener Y bueno Abandona La pelota Le estaba buscando El señor Daniel Mena No la puede conseguir Y bueno Otra vez buscada Diego Sánchez Diego Diego levanta la vista En medio de dos Va a ser complejo Faltar No No hay inflación Ínicamente sancionó Que la pelota abandona Pero yo también había visto El empeñón ahí por la espalda No lo sé Sí yo también lo vi muy claro Pero bueno El árbitro Más Aquel Inge también asintió Es decir El Inge Armando Torres Y de acuerdo Hizo la seña Y es decreto Es decreto Si él lo dice Se marca Él tiene apreciaciones infalibles Así es como yo lo llamaría Desafortunadamente Pues acá ya no lo va a marcar Y se viene Población Cambio de sector No bastante Bastante largo Buena intención de población Que justamente buscaba El señor Alberto Laurel Pero bueno Pues se pierde la oportunidad Vamos a tener el lateral Mauricio Estamos llegando Ya a la recta Final de esta segunda mitad Y el gol Nada más no llega Acá la pregunta del millón ¿Cae el gol o no? ¿Qué dice por acá nuestro Inge? El Inge Dice que no cae Dice que queda 0 a 0 Yo también creo que queda 0 a 0 Si está muy cerrado A menos Tendría que venir Algo extraordinario Para que nos regalan una notación Y hay Hay hombre Tendido en el terreno de juego Es el Cazaca 9-9 Enrique Ruiz Esperemos se encuentre bien Muchos altercados ¿No? En este partido Muchos hombres lastimados Este segundo tiempo Creo que ha estado Más manchado Por estas situaciones Que por buenas jugadas De fútbol Bien las hemos tenido Pero bueno En su mayoría Ha sido Mucho juego Pausado Por estas interrupciones Lo bueno es que Los jugadores Pues siguen con Los mismos Bueno Digamos No ha pasado mayores ¿No? Pero Marquito Te estoy Te estoy viendo Y pues tú y yo No somos personas Que Que nos sobre el cabello ¿No? Entonces creo que Necesitamos algo Un buen tratamiento Contra la alopecia Mauricio Es lo que necesitamos No, no, no Yo te tengo una mejor Una gorra De EOS Sportswear Que cubra nuestra calvicie Entonces Pues Mira ya En la primera mitad Les dijimos Que nuestros amigos De EOS Sportswear Te hacen ver Más delgado Que eso ya es Mucho Por acá Que me Ven más la ropa Que la cara Que eso también Ya es mucho Y bueno En esta segunda mitad Si usted sufre De por ahí Unos pequeños Problemas capilares Pues Nuestros amigos De EOS Sportswear Tienen una gran variedad De gorras De Vive 7 O ya sabemos De su equipo Favorito Se va a venir Los cambios Del equipo De Alamos Para tratar De romper El cero ¿No? En estos últimos Cinco minutos Ahí está Sale el número 20 Uriel Sainz Y entra Con el número 11 El señor Juan Torres También Abandonó Pues creo que Es el jugador Que está Lesionado Casaca número 9 Mauricio Enrique Enrique Ruiz De lo mejor También del partido Junto Con el señor Diego Sánchez Y bueno El que entra Ahorita que se dé Una vueltecita Si quieres Grita de vuelta Ponle la canción De Vive 7 Te apuesto Que va a dar vuelta Si seguro Seguro si Pero no la escucha Ya la puse Pero no le llega Hasta allá Si usted gusta Ponerla Vaya Spotify Vaya Amazon Music Vaya A donde guste Plataforma musical Y ahí puede Buscar tu emoción Nuestra pasión Está muy padre Porque es Damos la alineación De Vive 7 Y luego hacemos Referencia A todos nuestros Equipos Que transmitimos Por ahí Loyalty Está incluido Evidentemente Si claro Un gran tema Mauricio ¿Se puede descargar De Ares O de Limeware? Limeware No ya no Ya creo que Que tiempos Hace ratito Decíamos 20 años De experiencia Hace 20 años Si hubiera sido Ahí una opción Si que descargabas Una canción Y 30 troyanos Justamente Hay grandes recuerdos Por parte de Ares Que me echó a perder Como 3 computadoras La pelota La va a tener Junto de Álamos No quiere irse en ceros La va a tener Maxi Quería hacerla Arias Arias muy atento Cerrando Pues ahí El espacio Y bueno Vamos a ver Si logran Concretar la contra Finalmente Hay otra infracción Y bueno Hay otro elemento Tendido Es Pepa Pepa ni me lo toquen Jugadorazo De los mejores También del partido ¿Cuál es el jugador Del partido Para ti? Uy Difícil Difícil Considerarlo Pero bueno Te lo comento Después de esta jugada La va a tener Kevin Sector de la izquierda Retrocede la pelota Hay peligro Señoras y señores Ya recorta El primero Pierna defensiva Aleja el peligro La va a tener Diego Sánchez Claro Una infracción Emiliano García Fue el jugador Que entró En esta última Modificación Que hizo el equipo De Alamos Que era el mismo Que traía el balón Pero ahora si Te vuelvo a preguntar ¿Quién para ti Considerando el resultado Es el mejor Del partido? Mauricio Podría irme por la fácil Y decir Dieguito Sánchez O incluso Enrique Ruiz Pero me parece Que tras este partido Tan trabado Los protagonistas Estuvieron en zonas Defensivas Entonces yo voy a decir Que para mi El jugador del partido Es justamente Pepo Pepo Que saca Número 8 Para mi Si es Diego Sánchez Por la calidad Del rival Que enfrentaron Entonces Ahí en casita Decidan Si Pepo O el buen Diego Sánchez Para la mención Honorífica Recordamos que Desde hace un año No hacemos transmisión No hacemos entrevista Al jugador del partido Por cuestiones sanitarias Si no Yo extraño Este El hecho De bajar al terreno De juego Y platicar un momento Ahí con los jugadores Vaya Creo que es lo más fresco Recién terminado El partido Que te den las palabras Que te den los pensamientos Y bueno Vaya Es una actividad Que sin duda Se extraña Mauricio Y aparte Porque salía cuadro Todo el mundo Podría ver mi belleza Eso era lo más desgraciado De todo Pero Te dejo en esto Mira Se puede venir Otra intentona No hay posición adelantada Puede venirse el primero Cáncer Robert Hernández De nuevo No hay cuenta Pelota Que pasa Apenas desviada Kevin le pega Con odio Con rencor Con resentimiento Esa pelota Pasa Apenas desviada Otra pelota Que ya se fue A la México Querétaro A la Querétaro México Para que me entiendas Y bueno Se pierde la oportunidad El marcador Cero por cero Creo Que el Inge Armando Torres Va a tener razón Una vez más Mauricio Y me parece Que nos vamos a ir En ceros Si a mi me parece También Pues Lo mismo Lo que habíamos dicho Que el partido Se iba a ir En ceros Ya después De este atajadón De Robert Ramírez Y luego la jugada Que no fue nada fortuita Para el equipo De Loyalty Porque le quedó El rebote Ahí A quemarropa Le pega De forma extraordinaria Y pasa Centímetros Del arquillo Si ahí Ya nada que hacer Para Robert Hernández Estaba ya muy alejado Le pone mucha vista A la pelota Y bueno A final de cuentas Le da resultado Señoras y señores Culmina Culmina el encuentro Cero por cero En tiempo regular Una vez más Nos tendremos que ir A la tanda de penaltis Para Para dividir Los puntos Y bueno Pues Un partido Trabado Donde las defensivas Fueron Sin duda alguna Las protagonistas Del encuentro Vamos a ver Pues ya nada más El resultado En la tanda De penales Para ver Quien se lleva Los dos puntos Quien se lleva Un punto Loyalty Está acostumbrado Ya a llegar A este tipo De instancias Sin embargo Solo ha ganado Tres Ha ganado Tres Y vaya Esos dos puntos Los tiene que buscar De manera férrea Insistimos Con la intención De que sigan luchando Lugares Es el guía Entonces vamos a ver Que es lo que Sede en unos instantes Más Mauricio Mira de inicio Te digo que A pesar de ser Locales Y todo Es un buen resultado Para Loyalty Porque El equipo De Alamos Venía muy bien Embalado Y el equipo De Loyalty Le está costando Otra vez Ganar Ese Pues esa confianza Que había perdido Justamente Contra Reyes Contra Karzaf Contra Marina Perdieron Fueron tres Partidos consecutivos Después Pues Han empatado Nada más Contra Cuervos Contra Aztecas Entonces Ya es un buen resultado Por la confianza Y bueno También decirlo El equipo De Alamos Pues va a seguir En la parte de arriba De la tabla No Pierde mucho Con este resultado Es un buen empate El partido Que viene Para Loyalty Es el que Tiene que ganar Que es contra Reyes A media semana En un partido Pendiente Así es Pues bueno Será matar o morir El martes 16 de marzo Martes 16 El peor día del año Una desgracia Para todos Ese 16 de marzo Para todos Aquellos que no sepan Bueno Es el onomástico De Mauricio Chávez Entonces bueno Pues usted entenderá Aparte Aparte Si Si no le gusta Tanto a la gente Porque un día después Se decretó la pandemia Hace un año Entonces Así es Mauricio Es decir En pocas palabras Tu cumpleaños Trae malos recuerdos Si exactamente Tus papás Sobre todo a mis padres De los 28 años Un recuerdo Pues vaya Bastante feo Vamos a dejarlo Ojalá que empiecen rápido Los penales Porque ya estamos diciendo Una sarta de tonterías Por ahí vemos A los dos equipos Casi siempre El que gana El volado Tira primero Para dejarle la presión Al que tira Después Te debo confesar Perdona que te interrumpa Que cada partido Que tenemos la oportunidad De transmitir Pero que no tenemos La fortuna De cantar un golecito Al menos Si me deja un tanto triste Me deja un tanto desilusionado Si de hecho De regreso En los caminos Pues vas dormido Vas como Triste Si babeando Es básicamente Pero acá Te pueden regalar Cinco anotaciones Que no es lo mismo En penales Pero bueno Los puedes cantar Si sin duda alguna Y lo haré Con todo gusto Pero claro Un golecito En tiempo regular Pues claro Es también como el premio Que te dan justamente Como cronista Como narrador Pues es el besito Del fútbol Que te retribuye Ándale un golecito Para que sigas gritando Como loco Pero bueno Al menos que hay un objetivo Para gritarlo Exactamente Pues ahí está Vamos a comenzar Ya con la tanda De los penales El primero Si no me equivoco Será Garza Si Emilio Garza 48 Enfrentando justamente A Joshua Hernández Pues Dos jugadores Fundamentales Para sus escuadras Vamos a ver Quien concreta Ganó el volado Del equipo de Álamos Ahí está Pues bueno Garza Enfrentando a Joshua Joshua Enfrentando a Garza Todo listo Y todo preparado Desde los once pasos Pita el silbante Se va a venir Garza Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y gol 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 Garza Pone arriba En el marcador Loyalty Uno por cero El primero Por parte del conjunto De Álamos Será Maxi Flores Enfrentando a Robert Hernández El MVP Entonces bueno Por el momento Uno por cero Le está ganando El conjunto De Loyalty Y bueno Mauricio Uno por cero Lo gana Loyalty De momento Se va a venir Robert Hernández Lo conocemos Es un gran atajador De penales Pero bueno Tiene enfrente A un gran Cobrador De los mismos Ya también lo vimos Contra Marina Cobrando un buen penal Pita el silbante Se está perfilando Va a venir el disparo Mauricio Tienes voz de profeta Robert Hernández Aguantó Al último momento Se tiende Hacia su costado De la derecha Ataque El penal de Maxi Flores El marcador Se mantiene Uno por cero Lo está ganando Loyalty Mauricio Y mira Quien se viene a cobrar El capi El capi Miguel Enríquez El jugador Con más minutos Del equipo De Loyalty En esta temporada Lo sigue Ya lo decíamos Su compañero En la saga defensiva Y después Robert Hernández Son los tres jugadores Que más minutos Tienen De parte del equipo De Loyalty Pita el silbante Se va a venir de nuevo Cuenta Enríquez Enríquez Pierna Derecha Y gole 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 Eso Señoras y señores El capipón El marcador Dos tantos A cero Y bueno Loyalty Ya tiene Una ventaja Al menos De una anotación El Inge Armando Torres El más atento A la tanda De los penales Impresionante Haciendo un trabajo Esplendoroso Escribiéndoles Que ni siquiera Está tomando la cámara Algo impresionante Por parte del ingeniero Ya cuando tienes Tanta Tanto callo En esto De las transmisiones Cuando eres ingeniero Si 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 No la toma Está perfecta Cuando eres ingeniero Tienes la habilidad De trabajar a distancia Impresionante Mientras tanto Se va a venir El casaca Número Diecinueve A pegarle A la pelota Y gol 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 Lo hizo Señores Señoras y señores Eric González Casaca Número Diecinueve Y bueno Dos goles Por uno Un gol Que mantiene La pelea Al equipo De Alamos Lo está haciendo Bastante bien Y va a venir Justamente Robert Hernández Pavia Con su Uno Setenta y seis De estatura Veintiún partidos Jugados Con este Equipo A cobrar Que elegancia La de Francia Se viene Robert Hernández Robert Hernández No nos castigues De esta manera Robert Pero no pasa nada Porque Robert A ti te perdono Todo Yo no Yo no Esta la verdad Era para que la metiera Porque le da seguridad A tu equipo Es el tercer penal Llevas uno parado Que el mismo paro Pero bueno La oportunidad Para Alamos De empatar El marcador Hizo confianza Además Robert Hernández Me parece Impacta La pelota Con muy poca potencia Y bueno Pues lastima Tiene este ritual De siempre Que le vean la espalda Se voltea A su arco A ver Donde está posicionado Quien está parando Para que se le meta Al jugador En la cabeza Va a venir de nueva cuenta Este elemento 5, 4, 3, 2, 1 Y gol, 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 gol Lo hizo Señoras y señores Alamos Y empate El marcador Dos goles Por dos Y bueno Se vuelve a empatar Este encuentro Algo impresionante Tres penales Por Equipo Por partido Se tiran Regularmente Pero Acá nos están Fallando Tres penales Por equipo Pato Arias Viene a cobrar El cuarto Para Loyalty Buscando su tercer gol Hugo Amaro El autor De esta última anotación Y exacto Se va a venir Arias Que saca Número 16 De pierna zurda Le va a pegar al arco Viene Arias ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué Los castigan De esta manera? Todo iba bien La quiso colocar Reviente El travesaño Y bueno Se pierde Otra oportunidad Mauricio Oportunidad dorada Para Pepo Para irse arriba En la tanda De los penales Sí Está La oportunidad latente Del 3 a 2 De Alamos Y obligaría A meter Al equipo De Loyalty El último penal Pepo Rodríguez Ya toma distancia En los linderos Del área Se está perfilando Va a venir el disparo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pepo! Seguiste los pasos Del antecesor ¡Ja, ja, ja! Y bueno La fallaste La mandaste estrellar En el poste Y le dije Ayer al portero Tírame paro Porque yo Sí ya la Además de que Robert había adivinado Bastante bien Hacia dónde iba Ese disparo Entonces Gracias a las señalizaciones Que está haciendo Nuestro cámara Sí, no Impresionante El Inge El Inge Armando Torres Está Es que Este es un chiste Pero en el penal pasado Él dijo Para dónde Él iba a tirar Y voltó a ver Y le dije Le dije Que se aventura Para allá Claro Ahí está Se va a venir Jaspeado ¡Viene el tiro! ¡Sí! ¡Golí, golí, golí! ¡Lo hizo! Señores y señores Jaspeado De fallar Este último tiro El casaca Número 25 Daniel Mena Loyalty Se llevaría La victoria Entonces Cuenta que Es la responsabilidad En Robert Cual montaña rusa Nuestros penales De repente Increíble Loyalty Tenía todo Para ganar Luego el equipo De Álamos Ahora Álamos Es el que tiene La presión Si falla el penal Se acaba En esta tanda Sería el quinto penal Cobrado por equipo Robert se puede vestir De héroe Una vez más Mi queridísimo Mauricio Chávez Se va a venir Mena ¡Viene el disparo! ¡Robert! El MVP De 2020 No por nada Tenemos buen ojo Contra todo Robert Hernández Se vuelve A vestir De héroe Vuelve a atajar Un penal Y le da Dos puntos Valiosos Una auténtica Bocanada de oxígeno Para el conjunto De Loyalty Que tiene aspiraciones Para meterse A liguilla Y bueno Mauricio Robert Para el penal Falla un penal Y ataja otro penal Algo impresionante Por parte de mi Robert Si ya yéndonos Estadística Esto Realmente le conviene Al equipo de Loyalty Sumar dos puntos Contra uno de los punteros Del grupo Es una situación Bastante Bastante Benéfica Para ellos Lo hace bastante Bien el arquero Robert Hernández Pavia Con su número uno Le voy a dar El MVP A él Nada más Por eso Y le voy a regalar Una playera Pues ahí está Este Mau Pues la verdad Robert Hernández Es un jugadorazo Voy a bajar Para que se tome Una selfie Conmigo Para que me autografie Mi playera De Vive 7 Y bueno Algo impresionante Señores Señores Les agradecemos Hayan seguido Gracias Y nosotros Nos vemos En la próxima Máu Máu Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.